Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ok. Ese es el blog. Vi eso. Vi eso. Bueno, vamos a ponerle... Abajo de todo. Voy a poner un poco... Dale. Póngame contexto. No, que le quiero contexto. Fátima Peixi Carou hizo una par de obras en no sé qué museo de acá de Argentina. Digo, en Buenos Aires, mejor dicho. Que mezcló política con anime. Se pasa que se dice Argentina puede ir a cualquier provincia, por eso puntué más en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y por haber hecho una obra de arte en la que mezcló Evita con un par de ilustraciones anime en la que la tituló como Evita Ninja, le dieron una beca de 50 mil pesos. ¡Ay, Dios! Y vos ves el dibujo y es un desastre, güey. ¿Es esta la que está cortando un gorila? Sí. Sí, es cualquier cosa, güey. ¿Qué haces, Naviki de Ranmaí? Es cierto. Por eso puse varias ilustraciones de un plagio de Miku o de SS Grinman. O sea, están todos los dibujos plagiados. Todos. Hasta ese de Evita está plagiadísimo. Sí, me imagino. Conozco el manga del gorila. Bueno. El manga del gorila. Hace poco fue... Hay varios, hay varios. Hace poco fue la noticia esta de que... En emérito, señor presidente, llevó una pintora a la Casa Rosada y qué sé yo. Me supongo la noticia. La cuestión es que, por lo que escuché en algún lado, de que la mina lo que hace es pintar con proyector. O sea, la mina proyecta una imagen sobre el lienzo y pinta el lienzo usando el proyector como ayuda. Y esto me da la sensación de que está hecho igual o muy parecido. ¿Puede ser? No. Esto es una falta de respeto. Sí, aparte. Aparte, aparte, aparte. Igual este Evita está buena. ¿Eh? Este Evita Ninja. Me copa. Este Evita Ninja. Sí. Lástima que nunca... Es un parro, boludo. Acabo de ver los dedos. Hay un dedo como que... No sé, es como que está el mango así y el dedo sale así, tipo, desconectado de la mano. No sé, no entiendo. Yo no entiendo nada de anatomía igual, así que... Aprende a dibujar, boludo. Anda, aprende a dibujar, hija de puta. ¿Vos estás celoso? Porque a ella le dieron la boca. La beca. La beca. ¿La boca? La beca. La beca. La beca. Tema de la noche. Y la niñez es bonito. No, acá no viene nada de envidia, boludo. Es una falta de respeto. Sí. Primero por plagiar. Va por ese lado. No podés plagiar y por eso recibirte 50 lucas. No sé, qué sé yo. Hay gente que hace arte con texto político y más que nada por el lado feminista también, así. Todos los hilos y no recibe nada. Y justamente una persona que está plagiando y robando arte de otro lado. No sé, fíjate. Le das plata a esa clase de persona. Este es el país que querés. Pero acá hay una mina que dice barrios de pie. Parece que tiene como una perspectiva mal lograda. No entiendo nada. Me enoja más que nada ese lado. Pero después me cagué tanto de risa de un montón de declaraciones y cosas así. Y otros compañeros artistas están recontra calientes. Más que chivaso mal. Me imagino. Te charla de mierda. Y me imagino a uno de los compañeros. ¿Qué me venía a hacer esto? ¿Qué me insultaba mi waifu, hijo de puta? Porque era re otaku uno de los amigos. No, me la insulté a la de ese grima, hijo de puta. Sí, 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 sí. Estaba re caliente. ¿Cómo lo vas a dibujar así? ¿Cómo lo vas a hacer eso recolor, viste? Todo re chivaso. Todo el gordo peludo ahí. Chivaso. Con la almohada, viste. Con la almohada. Con la almohada. No, la kimura. Abrazada. Todo lleno de manchas por todo lado, viste. Pero mira cómo le hiciste los pies. Eso, no somos los pies. Peso, pelota. ¿Cómo lo vas a hacer así los pies? Tienen que ser sexy. ¿Sabes que tengo un fetiche de los pies? Yo. Fue demente el tipo, boludo. ¿Qué te pasa? Con la beca que te dan, podés pagar el psiquiátrico a tu amigo. Sí. Bueno, siempre cuando uno diga tengo el jarro, viste. Está todo bien. Ahí se va la mierda. Bueno, cambiamos un poco de tema porque esto ya se está lleno. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mejor vayamos a otro tema. Hablemos de otro tema. No. Hacemos otro tema. Bien. Arrancamos con los temas de esta primera... Creo que tenés que hacer un anuncio muy importante. Tengo que hacer un anuncio importante. Gracias por recordármelo. Porque los anuncios está bueno hacerlos al principio. Siempre. Y es para informarles que mi renuncia efectiva al podcast, carajo. No, mentira. Ni en pedo. Yo esto no lo dejo ni drogado ni aunque me muera. Perdón. Es que me gotea la nariz. Me gotea la nariz, boludo. Y queda mal si me saco del cuadro para limpiarla... Para limpiarme la nariz. Bueno. La cuestión es la siguiente. Los próximos dos episodios de Dado Fractal van a ser grabados como solían ser antes. Van a seguir... Perdón. Van a salir en las fechas correspondientes. No las tengo acá, pero es cada 15 días como siempre. Pero van a ser grabados. Luego, en el episodio 33, volvemos a los vivos. Y me parece que van a estar... Me parece que no van a estar en Twitch. Porque he intentado y no lo he podido... No he podido subirlos a Twitch. Todavía. Pero bueno, van a estar en YouTube, en iVoox, en iTunes, en Spotify y en todos los medios habituales. Excepto, bueno, en Twitch. Sí, porque... Porque julio es un mes complicado y tenemos que grabar. Así que... No perder la continuidad de los capítulos. Pero no los dejamos sin contenido. Voy a ver cómo me he tomado vacaciones. Qué hijos de puta que son. Está a tiempo. Yo me tomo vacaciones. A mí me se tomó vacaciones. Digo, no sé. Estoy ahí contando toda la intimidad del pelotudo este, como siempre. Vamos con los temas que valen la presentación. Qué sé yo. Vamos con el... Bueno, empiezo mis vacaciones ahora. Se cancela el capítulo. Vamos con los temas de este lado A. Dale, dale, dale. Cortemos. Ah, sí. Bueno, estuve viendo ese, ese, ese... Dynas Enon. Búsquenlo como Dynas Enon. Que vendría a ser una pseudo secuela de Gritman. No es en realidad una secuela. Si bien cronológicamente es posterior. No tiene los mismos personajes, pero sí está seteado en el mismo universo. Universo. Para los que no tienen puta idea de qué se trata esto. Tanto Gritman como Dynas Enon se trata de un grupo de... En realidad en Gritman es un pibe en Dynas Enon es un grupo que tienen que pelear contra Kaijus que aparecen y hacen poronga la ciudad. En Gritman había un pibe que tenía un un robot se transformaba en un robot gigante un pseudo ultraman muy tokusatsu todo. En esta en Dynas Enon son cuatro cada uno tiene lo que parece ser un juguete que se transforma en un vehículo gigante o en un robot gigante. El protagonista obviamente tiene que tener un robot que terminan combinándose hacen un Megazord y hacen poronga el Kaiju. Lo que tienen de particular estas series más allá a ver hay peleas en todos los capítulos esta juega con el con el género de del tokusatsu pero pero no son solo peleas digamos lo que lo que hace interesante estas dos las dos series para mí es el universo que construyen con sus reglas a largo plazo de lo que no voy a hablar porque es como la gracia y todo lo que pasa por fuera de las peleas en Dynasenon particularmente tenemos cuatro personajes de los cuales una es la Loli misteriosa porque tiene que haber una Loli misteriosa y del resto cada uno tiene salvo el protagonista pero cada uno tiene una especie de pasado que vamos descubriendo a Minami se le murió la hermana y a medida que va avanzando la serie vamos descubriendo en qué circunstancias se murió la hermana y qué era lo que pasaba alrededor de su entorno cuando se murió es bastante turbianga Koyomi es un Nini y tiene también una historia turba de fondo de la que no se sabe nada las historias de fondo se van como entremezclando entre ellas una diferencia que tiene con Gritman esto se establece muy muy al principio de la serie es que los Kaiju no simplemente aparecen sino que además son controlados por un grupo que se hacen llamar los eugenicistas eugenicistas no sé cómo se traduce al español eugenicistas los eugenios de Kaiju que son usuarios de Kaiju y pueden este hacen así así como el señor Spock y controlan a los Kaiju y estos tipos tienen que ir formar el Megazord y hacerlo poronga básicamente es una serie entretenida es una serie de trigger no es lo mejor que ha hecho trigger en pedo o viene haciendo cosas lindas puede llegar a ser más divertido que BNA los diseños de personajes son muy lindos el laburo de los Seiyus es muy lindo me gusta mucho como los Seiyus que han puesto la gran mayoría por lo menos los que yo estuve revisando no tienen no son Seiyus de carrera digamos digamos que tienen o es su primer trabajo o tienen uno o dos papeles anteriores y está muy linda la verdad que si les gusta esto si les gusta la cosa Tokusatsu con historias turbias con historias turbias de fondo si creen que les pueden llegar a gustar denle una chance capaz y se puede ver como como todo Tokusatsu está lleno de historias bastante oscuras lo toman como algo medio tonto pero para nada tiene historias muy turbiangas sobre todo adheriendo un poco a lo que decís Kamen Rider casi los mangas son bastante son bastante fuertes los mangas son violentos van a poder sí sí son a nivel David o sea a ese lado es increíble no realmente esta serie la tengo mucha gana de ver pero si yo sí tengo que ver la anterior serie que no sé si tiene algo que ver si están conectadas o no pero bueno yo la vi no la terminé todavía vi hasta el capítulo 7 si no mal recuerdo 7 8 por ahí y hasta donde yo vi no hay o sea si bien está en el mismo universo no hay relación directa o sea relación narrativa con la serie anterior así que en principio se puede ver de manera independiente solo digo buenísimo vamos a la siguiente PSO2 porque no voy a decir todo el nombre completo New Genesis Fantasy Star Online 2 New Genesis Evangelion o PSO New Genesis sale igual este juego ya lo habíamos jugado acá en este canal lo habíamos transmitido en su momento cuando salió en Steam le dimos le dimos bastante duro creo que le dimos fácil un mes no un par de mes y y hace creo que fue el año pasado habían largado que iban a tener una actualización con mejora gráfica a nivel jugable a nivel mundo y un montón de boludeces más hace poco me lo pude terminar de descargar después de tener tanto problema para descargar este juego de mierda ¿cuántas veces lo bajaste? y es pesado dos veces me tardé en la primera descarga en la primera descarga me tardé como tres días y una actualización de Windows que te agregó el clima en la barra de mierda hizo que reiniciara la descarga putía a mano poder y bueno después la segunda descarga sin problema y me puse a jugarlo a ver qué onda qué tanto había cambiado el juego y creo que nunca en la vida estuvo tan accesible el juego para cualquier persona que quiera entrar porque si alguien jugaba la versión anterior sabe que el juego te agarra te tira el tutorial y después del tutorial a tu bola arreglatela porque no te va a explicar mucho no te va a profundizar en las mecánicas y acá con esta nueva esta nueva versión la New Genesis muchas de esas mecánicas de la versión antigua ya no están de una ya no no existen por ejemplo el Mech que era el huevito de ese compañero que siempre tenías y era para subir la estadística a tu personaje ya no está no está es que está en otra forma está como un bicho gigante en una parte del mapa donde si vos le das de comer te tira unos bufos pero ya no afecta tus estadísticas como lo hacía en la versión anterior es otra mecánica si no afecta tu estadística anda cambiando de clase cada que tengas gana porque no va a pasarte nada como la versión anterior que era que si la cagabas o tenías que eliminar el personaje o tenías que pagar plata para tenerlo de vuelta más allá de eso hay una mejora bastante importante en lo que sería el rendimiento del juego porque ya esto ya lo había comentado en Discord y es que a pesar de que ahora en vez de ser la típica de bueno tenés la base en la base aceptás la misión de la misión te vas a la nave y de la nave te vas a la misión para después hacer va en la espera de la misión digamos la segunda espera de la misión para ir después de la misión y en todo ese proceso hay una pantalla de carga en todo y cada uno de esos procesos ahora no ahora hay una sola pantalla de carga que es el mundo entero y a pesar de que te estés cargando el mundo entero y hay 20 flacos tirando tiro pegando haciendo efecto contra un bicho gigante en ningún momento tuve bajones de spray me sorprende lo bien optimizado que está el juego por lo que habías comentado es un mundo más abierto que antes es muy abierto literalmente si vos ves una montaña ahí de fondo y decís quiero subir hasta allá arriba no te la pensé mucho porque literalmente hay una misión secundaria que te incita a eso a ir hasta la montaña más alta de toda de ahí te tirás y podés ver todo el mapa de arriba y decís no acá tengo para perderme un rato no es tan grande como el mapa de Black Desert que te tardás como fácil 5 horas en caballo en recorrerte punta a punta pero es bastante grande a nivel ¿cómo te puedo decir? mecánico jugable lo siento un paso muy para atrás porque hubo momentos donde dije acá se siente muy tosco esto el momento cuando tenés que esquivar o el momento donde tenés que tarjetear un enemigo viste no me tarjetea al enemigo que estoy mirando me tarjetea al que está al otra punta del mapa literal estoy rodeado de enemigos y el único enemigo que apenas se le ve la silueta allá de fondo a ese va ¿por qué? no sé hay clases que han sacado como el de la katana el mi main que era el de las botas y el summoner pero eso creo que lo van a poner más adelante en futuras actualizaciones así que no me preocupo tanto y ¿qué te puedo decir? hoy en día si recomiendo jugar al fantasy voy a recomendar que jueguen derecho al new genesis hay un montón de mecánicas que en la versión anterior era súper complicada como el mejor de armas o o o precisamente farmear para mejorar el arma que viste que necesitabas un objeto específico hoy en día en esta versión andás caminando en el mapa te encuentras unos cofres verdes le pegas ya está ya te encontraste el material es súper fácil de las pocas cosas que me puedo quejar de este juego es número uno todas las armas que tengas en la versión anterior ya no te sirve porque en la versión anterior podrías tener un arma siete estrellas que era como lo mejor en esta versión van a ser una estrella o sea que no van a servir absolutamente nada y la otra que sería es que es muy difícil hacer niveles empezar a subir nivel porque ya no es un mapa derecho que se va llenando de enemigos sino que los enemigos están por todo el mapa y nunca y rara vez vas a verlos juntos acá no es que vienen a vos en olas no es que vienen a vos no no acá es vos corres el mapa si ves a un enemigo pegale si no le querés pegar seguí derecho hay enemigos que son bastante fuertes que son que vos decís bueno es como el boss de la área el jefe de la área y esos es como más te vale que tengas como a fácil 10 jugadores al lado tuyo porque es imposible matarlos yo maté a uno de suerte nomás porque empezamos a reunirnos unos cuantos ahí y aún así nos estaba bajando todos de un golpe más allá de eso olvídate más allá de eso no se me ocurre qué más añadirle a este juego es muy hermoso visualmente mejoró una barbaridad te podés perder en el mapa todo lo que quieras no va a haber problema siempre vas a encontrar algo ahí para para sacar no es como camino para perder el tiempo sino que siempre vas a conseguir algo y hizo algo que la versión anterior arregló que es vas a tener que hacer la historia porque la historia vas a desbloquear por ejemplo el cambio de clases lo desbloqueas con la historia no por nivel ni por nada por el estilo eso no está mal me parece no no partes del área del mapa también la desbloqueas con la historia y toda la ola y te incitan mucho a querer jugar en la historia porque si no es como te quedas muy al principio antes de la actualización en el otro juego la historia era más opcional si querías jugar la historia lo podías jugar los niveles los tenías disponibles ahí nomás no era tan difícil no era que te daban esos dos caminos siempre ahora que dijiste los niveles me acordé los puntos de clase ya no se consiguen subiendo niveles se hacen se consiguen haciendo desafíos eso fue una cosa que me rompió un poco las bolas hay partes que son como ponele una casa ponele donde te tiran un desafío de bueno llegar de punto A a punto B en no sé dos minutos ponele y si lo terminaste conseguís un punto para la clase eso medio como me rompió las bolas porque yo estaba como nivel 12 y dije como mierda que no tengo los puntos para subirle y claro después googleando un poco me di cuenta se consiguen así en parte parece que simplificaron mucho el juego y a la vez pusieron la dificultad de bueno vamos a hacerlo sencillo el juego no tan complicado como el anterior pero te va a costar un huevo o algo así siento es que lo simplificaron demasiado es más por ejemplo las pociones o el coso para revivir viste a los compañeros que tengas al lado están tirados en el mapa literal hay unos cristales en el mapa donde vos pasas por al lado le apretas la E y lo agarras al toque y después los usas no es ni siquiera necesario comprarlo siempre y cuando tengas esos cristales cerca de ahí podes usarlo todas las veces que quieras si habría que ver como spawnean y como spawnean esos cristales por eso te la puede poner más fácil o más difícil es que es individual para cada uno si yo agarro un cristal no es que te desaparece a vos vos lo vas a seguir viviendo ah están si no es que spawnean en lugares random claro es como cuando derrotaba a los jefes o sea viste a los eventos derrotaba a los jefes todos los ítem que tenía era solamente para vos por más que todo el mundo veía la cantidad de ítem que había en el piso nadie te robaba el ítem sino que estaba en vos de seleccionar cuál te servía más bueno eso es también otra cosa que medio que me molestó un poco de la nada empezó a haber cosas que me molestó no sé qué pasó y es que ahora los ítem no te salen como en los eventos toda esa bola el triángulo ese con colores sino que los agarrás todos automáticamente entonces yo en una parte estuve perdiendo el mapa y cuando me di cuenta tenía el inventario lleno y yo dije en qué momento no agarré nada eso suele suele ser configurable si no no sé que es configurable es más hubo un par de cosas que tuve que configurar por ejemplo ahora hay un tercer salto que es contra la pared y eso viene por defecto automático entonces qué pasa cuando hago el primer salto cerca de la pared lo hace automáticamente claro así que lo tuve que sacar eh si hay un montón de mecánicas que parecen añadidos así nomás pero resultan ser recontraútiles por ejemplo ahora como es un mapa enorme tenés esta habilidad para correr rápido y pegar saltos enorme y planear y vos decís bueno estas mecánicas están en cualquier MMO no van a servir para otra cosa que no sea correr viste y resulta que hay enemigos en donde vas a tener que usar esas mecánicas porque si no no vas a llegar a pegarle si sos por ejemplo clases de cuerpo cuerpo tenés que dejar de pegar empezar a tomar carrera y pegar los dos saltos para llegar mínimo cerca de la cara del bicho sinceramente tiene un montón de mejoras son mejoras muy pequeñas pero que son tantas que la verdad es como un juego totalmente diferente super recomendable aquel que quiera jugarlo en la nave 4 estamos en el gremio de edad fractal comandado comandado por mi lord commander si ya voy a entrar ah y si y antes que nada si alguien tiene un personaje antiguo cuando creen el personaje para esto va cuando creen viste pueden usar los personajes antiguos y les van a dar la opción de modificar de vuelta el personaje precisamente para la nueva versión no se les va a borrar el personaje y van a poder volver a entrar de vuelta a la versión antigua no es necesario borrar y crear uno nuevo desde cero viendo steam bien claro justamente eso te iba a preguntar esta nueva actualización es es todo el juego o podés jugar la versión antigua con la versión nueva las dos no te escucho en que modo querés jugar si la nueva génesis o en la versión antigua repetí se te cortó repetí lo todo de vuelta se te cortó cuando elegís el personaje te va a dar la opción de elegir si querés jugar en la nueva génesis new génesis o en la versión antigua se escuchó bien ahí si perfecto listo no te va a borrar los progresos del anterior no te va a borrar los ítems pero los ítems de la versión vieja no te van a servir mucho en la nueva a no ser que sea algo estético porque por alguna razón que no entiendo y no sé fue algo de los desarrolladores que dijo bueno estas armas que son fuertes en la versión vieja las vamos a hacer inútiles en la versión nueva pero no es que eso deje de ser fuertes en las versiones viejas simplemente no van a funcionar en la new génesis excelente ¿pasamos? sí yo ya terminé me duele la garganta un juegazo en esta semana que estuve bastante complicado con el tema del trabajo cosa que tuve muy a full se me dio por jugar juegos ritmicos y uno de ellos es Muse Dash este juego lo estuve streameando también y tiene de por sí unos hermosos hermosos temas obviamente todo muy japonés tienen los típicos temas de voz chillón y cosas así y todo eso este ¿qué más agregar? casi nada porque puedo decir que lo conocí en base de fanarts el año pasado justamente para estas fechas y yo como hacía me sé que no lo jugaba no lo jugaba y digo bueno vamos a rejugarlo de vuelta todo para acostumbrarme obviamente al principio erraba todas las notas un desastre y ahora sí ya estoy agarrando un poco el ritmo el juego de por sí es bastante básico sos un personaje que vas a tener dos puntos en golpearlas se maneja con cuatro botones del teclado adjusting este obviamente tiene toda esa estética anime tipo cute toda esa onda y visualmente es totalmente disfrutable por donde lo mires pero para el jugador en ningún momento se le hace tedioso no se le complica por ningún momento obviamente va a haber temas que son ultra frenéticos y cuando más le subí la dificultad se va complicando muchísimo así lo pueden conseguir en Steam siempre está barato está 112 pesos a veces siempre está en oferta está 75 pesos no es nada este para disfrutar un rato viste es lindo apretar un par de botones escuchas un par de música y hay casi la gran mayoría de los temas ya están en Spotify en la versión full así que oh copado le escuparon un par de temas pueden ir a Spotify y escuchan hay varios compositores muy muy nuevo eso es lo que tiene bueno esta clase de juegos rítmicos japoneses que siempre le dan esa oportunidad a compositores nuevos artistas independientes eso es lo que quería decir así que es fantástico pasemos al siguiente bueno la serie de la semana se estrenó ayer en Netflix Record Ragnarok o Shumazu no Valkyrie ambos títulos están permitidos son dos títulos en un manga así que qué decir con esta serie 12 capítulos estrenados en Netflix el plot es totalmente sencillo dioses contra humanos ¿por qué? los dioses tenían ganas de hacer poronga a la humanidad y y una Valkyria se mete en medio justo a decir antes de hacerlo mierda ¿por qué no hacen una especie de torneo así se miden la fuerza y todo y todo lo que quieran y y bueno y así sale así de la nada sale y porque es a ver no esperen la obra no esperen la obra con tremenda historia tiene pantallazos cosas de la historia humana pantallazos de las mitologías pero tampoco no es tan increíble por ningún lado el anime a ver el anime fue bastante polémico porque fue bardeado como un montón de PNGs en movimientos o sea movimiento me refiero a agarrar una imagen y moverla por todo lado para hacer un efecto de movimiento y realmente no lo tiene y la han golpeado por ese lado obviamente es entendible yo cuando la veía me acordaba mucho de los de las series del 80 y 90 viste todos esos diseños muy muy grandes muy detallados y toda esa onda y con pocos movimientos en la animación ¿no? en la que siempre hacían un zoom en escena en escena de acción o alguna piña viste le ponían zoom o le movían ponían así como todo en las imágenes como un efecto así de movimiento toda esa onda la verdad este anime es bastante me en todo sentido muy me pero si lo ves con los ojos como si hubiese salido en los 80 y 90 podría ser disfrutable ¿por qué lo digo esto? porque me recordó mucho a Saint Seiya viste que las escenas de acción era nada o sea escuchaban más la música con algún temblor eran eran planísimas viste y sí 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 es durísimo es muy es muy duro tirando el celuloide claro la verdad es que no no se la puedo recomendar a nadie lo que sí lo que tiene bueno esta serie creo que lo mejor que tiene es el soundtrack que es Takanashi Yasuharu que es el compositor que hizo la música de Naruto Shippuden Fairy Tei la primera temporada de Somi Lanzada en general hace un soundtrack impresionante mezclando el metal con la sinfonía y a veces con tintes de otras culturas el tipo es un loco en este lado con esta creo que esa clase de música le queda re bien para esta clase de serie yo la verdad en ese sentido la pude disfrutar eso sí algo que me pasó con esta serie es que los primeros en realidad es fuerte decir los primeros porque realmente es el 70% de la serie se me hizo bastante pelotudísima pero llega los últimos cuatro capítulos es increíble es increíble con toda esa animación pedorra con toda la historia chiotísima que tiene los últimos cuatro capítulos es impresionante estaba más enganchado con los últimos cuatro que con los primeros ¿quiénes son los que pelean en los últimos cuatro? Poseidón y un Samore que andaba de arte y y es increíble esa pelea creo que le pusieron un poco más de animación en la pelea porque no se sintió tanto como la pelea de Zeus y Adán que es horrible es horrible la pelea ¿viste el cita que puse en el cita? Zeus vs. Adán es esa escena está no esa escena es así no esa escena es así es así eh busquen Adán vs Zeus que que lo van a encontrar estaban a cagar de risa de cómo está animado bueno así son las peleas al principio pero en la última la de Poseidón y el otro el samurái que no me acuerdo este se pone tan buena tan buena pero es como que te digamos que desarrollaron tan bien esos dos personajes contaron un buena historia los personajes son carismáticos de por sí y hace todo y más la música que es un delirio eh está encaja todo muy bien eso sí es difícil llegar a ese punto es muy difícil llegar a ese punto porque vas viendo los primeros capítulos y decís esta animación es horrible no la puedo ver es horripilante no imposible infumable entonces se complica un poco y y dije ojo que con el manga pasa también pero no es tanto por la animación sino es más por un tema de narrativa justamente iba en eso yo o sea termina con un recontra abierto porque la primera temporada viste no está terminado y empezaba justo una pelea que parecía bastante interesante como lo proponía entonces me fui al manga me leí todo lo que ya había visto que la verdad es recontra disfrutable el manga o sea yo digo no es pochoclo es una historia es una historia entre dioses y humanos que se van a cagar trompadas agarrá Fade sacarle toda la parte en volante y dejarle las peleas exactamente y la poca poca historia que tiene y la poca historia que tiene son pocas páginas no sé si mal y yo digo que loco ¿no? o sea yo miraba el manga que está dibujado increíble es increíble como está dibujado o sea no vi tantas deformidades porque están sobrecargados de detalles la anatomía está bastante bien es exagerada pero está bastante bien y yo decía creo que estamos en una época del mundo del anime donde cuando adaptan series de esta índole te hacen un anime increíble súper fluida con las peleas muy bien cuando el dibujo es una chotez en el caso de Kimenso no Yaiba Jujutsu Kaisen porque Jujutsu Kaisen hay que ser un poco más realista son creo que son bocetos no es tan detallado no es tan limpio el dibujo es bastante sucio el manga en ese sentido y o también en el caso de Naruto viste que los dibujos son bastante sencillos tiene algunas escenas de pelea que están muy bien animadas y este y este manga que tiene mucho detalle veo que van siempre con series que tiene demasiado detalle en el manga en el anime no lo quieren simplificar pero lo hacen duro lo hacen estático y yo mientras la veía y lo comparaba con el manga decía esto esto me pone muy triste porque el manga es recontra expresivo o sea tiene caras muy deformes expresan los sentimientos acorde de la historia y todo eso y el anime no son frío de palo es si es la nieve de Córdoba viste o sea es no mirá mi cara y es la mirá mi cara ahora y es la cara de estoy feliz estoy triste estoy impactado de todos los personajes Sebastián Esteban exactamente y yo lo comparo con Helsing justamente porque el manga de Helsing es muy expresivo viste que se deforman las caras las risas le pone más dientes no sé por qué le pone más dientes a una boca que no tiene que ver sí le pone diez dientes a una boca y cosas así deforma mucho los ojos y toda esa onda y acá el manga es así el manga de esta serie es así y el anime no sé qué hicieron o sea por ese lado todo re mal más allá de la animación pero por lo menos el que hizo el diseño de los personajes para el anime ponele un poquito más de onda después después más no puedo decir o sea quieren quilombo véanla para algún momento ahora si no les convence el anime lean el manga que es un pochoclo puro y duro me gustó o sea me gustó por ese lado me quiso vender una historia que se van a a romper la cabeza bueno listo a ver qué hay y está lindo pero no es la gran cosa no esperen semejante obra con una tremenda historia ni nada de eso para nada tiene lindos diseños de personajes que tranquilamente pueden estar en un de pelea y nada más y además poseído ni de boquita exactamente por eso el pecho frío bueno así que eso no sé si tienen algo que agregar nada que agregar ah sí recordarles porque podcast es servicio muy cortito acuérdense que ya están disponibles en netflix gundam del 79 así que si no la vieron es una buena oportunidad para meterse ahí de lleno como las películas no la serie tres películas que son la serie o las películas yo vi las películas ok entonces deben ser las películas tres películas recopilatorias la serie clásica de hondan está en crunchyroll excelente bueno ahí está gracias gracias george por pasarme el dato tucumano hermoso no digo más nada ¿algamás? esto fue toda la primera parte vamos a la segunda parte bien todo el tiempo que quiera me voy a dormir chao gente nos vemos ok hoy me toca a mí hacer un especial me toca hacer el especial de isekai voy a aclarar tres cosas antes de empezar número uno tenía un tuve un informe preparado sobre el inicio los quilombos con el que se metió y toda la bola pero lo perdí todo porque drive google drive gracias capo te re amo así que dije ya fue toda la mierda vamos a hablar muy por encima de los orígenes y toda la bola pero más que nada vamos a enfocarnos en recomendar un par de obras porque al final de cuentas no tenía ganas de ir a hacer todo esto estresado y a las patadas y yo perdí todo acá acá está voy a aclarar tres puntos antes de empezar número uno como dije esto no va a ser un informe de cómo qué polémicas tuvo el género o cómo afectó la industria porque ya lo dije lo perdí y no tenía ganas de escribir todo de vuelta dos los mangas que voy a recomendar no van en un orden específico o sea no va a haber digamos del top 10 no va a ir en orden del 10 9 8 7 sino que va a ser todo muy aleatorio y tres que me propuse yo personalmente es no no recomendar nada que vaya a tener una adaptación de anime o tenga un anime porque dije para qué mierda voy a recomendar algo que tenga un anime si de todo modo es más probable que vean el anime antes que lean el manga o la novela o la novela bueno eso es porque también no recomiendo novelas porque montón de factores aclarados esos tres puntos voy a empezar voy a empezar con cómo se originó el isekai o mejor dicho el isekai más viejo que existe que es el cuento de Urajima Taro no sé si lo dije bien que me corrija el señor japonés Urajima Taro que es una historia un relato del año 12 no creo que me estoy yendo a la mierda bueno la historia de Urajima Taro es una historia que resumiendola mal y pronto porque siendo sincero no tengo muy muy como se podría decir no tengo muy presente la historia porque fue algo que descubrí hace muy poco pero en resumen es Ujira Taro es un pescador que al estar en la playa vio como estaban dos pibitos cagando a piña una tortuga técnicamente cagándolo a palazos a mano de poder y dijo bueno vamos a ayudar a la tortuga lo ayudamos tiempo después esa tortuga volvió diciendo yo soy la princesa del rey dragón si no me recuerdo esto va muy de memoria si se nota y le dice te invito a mi reino al reino que está bajo el agua Ujira Taro acepta va al reino bajo el agua se queda un par de días y dice sabes que quiero volver de vuelta a mi hogar a mi casa y cuando regresa se da cuenta que pasaron 300 años esto es la historia más antigua de la isekai a mi en un punto me costó mucho decirlo esto es un isekai pero después me lo quedé pensando en términos de la época y dije si bueno tiene su lógica porque número uno no había internet en esa época así que no sabías que mierda te podías esperar dos trescientos años en mucho tiempo y un montón de cosas pueden cambiar así que técnicamente es hasta la fecha si me acordaron en qué siglo salió esto porque es recontra antiguo la historia esta es un es una historia que se puede considerar dentro de lo que es la mitología japonesa si esténicamente tuvo reversiones a más no poder es más en una parte me acuerdo dale dale que en una parte de la época al denominativo 10 puntos por mí por poder decir esa palabra en una época en Japón la forma de llamar a los hombres y a las mujeres cambió y por ende Ushira Taro cambió también al el nombre porque antes creo que no era Ushira Taro era otro pero no me acuerdo ahora ahí me mataste ahí no sé sí como dije esto es como algo que pude rescatar y que dicen muy a la patada perdón si no es muy no es muy cosa muy accurate accurate preciso gracias acorde ante la palabra en inglés igual había dicho que sale el efecto Urashima ¿a qué se refiere con eso? sí voy a pedir una buleada rápida dentro de la obra ¿sabes algo de la obra para decir eso? el efecto de Urashima me mataste la primera vez que lo escuché perdón el tema está si yo si no mal recuerdo el tema está en que Urashima Taro va al castillo de la princesa dragón que está bajo agua cierto está un tiempo con ella y cuando se va descubre que el tiempo en el castillo pasa de forma diferente mucho más lento que el tiempo afuera entonces afuera habían pasado como 100 años una cosa así 300 años 300 años una cosa así así que no me extrañaría que el efecto Urashima sea eso creo que va más por el efecto que va en los protas de los isekai cuando viste cuando los mandan a otro mundo y vuelven de vuelta es como que no pasó nada en el tiempo o pasó como 5 minutos a lo mucho creo que vamos por ese lado eso es todo o sea de eso nada más podés hacer tipo un desmenuce una clasificación de los isekais tipo en isekais con y sin retorno y con retorno al mismo momento con retorno del pasado con retorno del futuro eso tendría que tener una categoría pero no ¿sabés lo que tiene una categoría? el método de transportación tipo si es por muerte por portal por invocación son una verga apodices del orto igual bueno el que es el que es el método de invocación es isekai teni creo que es isekai teni y el que es el por muerte es isekai teni claro porque teni es resurrección si esas dos sé que tienen un cosa un método para decirle pero el efecto de si cuando vuelven pasó el tiempo o algo no sé si tiene es como que le chupo un huevo el ojo por ese es interesante hacer una clasificación igual tengo un comentario super super nerdo acabo de romper una de tus reglas porque ¿cuál? porque Urashima tiene una adaptación al anime de 1918 si tenés razón 1918 eso lo descubrí tenés razón cuando estaba investigando sobre los orígenes de la animación japonesa es una animación super rara super chota no sé si cuenta no pero este negame un anime el corto el corto me parece que está en anime está en youtube porque son cosas tan viejas ellos son dominio público así que están curiosos y los quieren buscar como anime no tiene valor pero con curiosidad histórica está bueno fíjense el isekai de volver al futuro por favor ¿volver al futuro es un isekai? en la 2 si la 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 realidad alterna técnicamente es un isekai como la biblia en la que ganó el malo si todo es un isekai y ahora se entera la biblia es un rollo bueno siguiendo voy a empezar a recomendar voy a empezar a recomendar ahora mangas más que nada por el hecho de como dije no tengo ganas de explicarme de hacerme el informe porque me da una paja tremenda aparte voy a intentar ir por lo único te estás recontra adelantando ahí menos mal que los innumere ¿por qué? ese es el último va el último ¿será? mirá mirá como hace spoiler ya sabía yo que le ibas a cagar no es que ¿será que me lo cargó en cualquier orden? ¿ese es el primero? sí excelente ¿no? es Rizou no Himosei Katsu la pelirroja acá Pleto había dicho lo usan más con el tema del espacio a lo que se refiere con efecto Ureshima justamente me ponen un cartel demo y no puedo verlo bueno lo voy a leer de acá que cuando regresan como que los demás están más envejecidos como un salto temporal a lo que se refiere ok creo que ya entendí es un efecto relativista en sí no sé si viene a cuento pero en teoría cuando vos más rápido viajás en el espacio más lento viajás en el tiempo entonces si vos estás si vos estás viajando muy muy rápido o aunque sea más rápido que alguien que está en movimiento el tiempo para vos pasa más despacio lo que voy a corregir un poco a Pletora y acá yo dije no va a haber en orden favoritismo va a ir en orden cualquiera pero yo le hiciste estas imágenes en orden porque los tuve que anotar con un poco de descripción tiene razón y bueno el error es mío como siempre el error es del OBS vamos el próximo capítulo me haces algo así y no aparezco más ni aparece el próximo capítulo vos dale ya está se ríen bueno listo Rizou no Himo Seizkatsu esto fue uno de estos manga que iba a recomendar y tuve que cambiar a último minuto cuando me enteré que iba el otro que iba a recomendar va a tener una adaptación a anime así que bueno es lo que me toca voy a leer un poco la descripción y voy a dar mi opinión sobre la obra la sinopsis es un día el acelareado promedio Yamai Shangirou Shangirou perdón tiene una experiencia fuera de este mundo literalmente qué onda con estas descripciones amigo es sacado de la tierra y es arrastrado a otro mundo donde la magia prospera y una hermosa y poderosa reina necesita necesita un consorte ahora la ahora lo presionan para que se case con ese mismo monarca y le ayuda a tener un hijo para así preservar la sangre real de la familia carpa Shangirou aceptará esta vida con una hermosa con un amor una vida de amor perezoso y lujo a costa de dejar atrás su hogar y yo cada vez que leo esta si no se digo qué clase de pregunta pelotuda es esa me mata que dejarías tu vida con internet por tremenda pelirroja y hacer estar de flojo todo el día sin internet no bueno acá va el tema el tipo cuando acepta porque obviamente que va a aceptar porque si no acepta se termina el manga gracias por romper tu cámara se lleva un par de cosas con él si me están queriendo invocar los voy a dejar en hold un segundo a ellos bueno cuando acepta para ir a otro mundo se lleva un par de cosas con él y eso es un generador de corriente heladera ventilador y todo el electrodoméstico que pueda no hay ningún pelotudo del prota eso eso lo sé mayormente este manga no va tanto por las peleas y no va por un tema político más allá del hecho de bueno hay una razón específica de por qué este prota fue invocado y no otro es por un tema de que es como descendiente de alguien que vivía en ese mundo y por para cerrar la sangre lo tuvieron que invocar a él y la historia en sí se desarrolla de cómo tiene que hacer pasan tres cosas número uno él tiene que demostrar su valía a nivel político pero como la valía del nivel político es está ahí pone cara de feliz cumpleaños no hagas nada es una figurita decorativa digamos exacto es como decir bueno existe dos hay como sí dale no no perdón 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 sí 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 después quiero no porque más que nada para poner un poco más de de sentido lo que con respecto a lo que es el Isekai ¿no? o sea siempre uno digamos que últimamente en estos años esto te corta mucho lo que voy a decir con el ritmo de lo que estás hablando bueno este hay un hay un bombardeo importante con respecto al Isekai últimamente en estos últimos cinco o siete años este en la que ya el Isekai se volvió como una especie también una especie de género o sea se volvió una especie de género y siempre hay dos dos cosas tal como le explicaron antes o sea puede ser a través de un accidente o un accidente así se muere tal personaje por camión o cuchillo de Chan claro o abrieron algo y son transportados a otro mundo este curiosamente siempre los protagonistas sobre todo los de ahora no tanto en las primeras series son nerds son otakus y es un patrón que también primero lo maneja como una especie de comedia tal como dijiste en esta serie que el tipo bueno se llevó casi todo el tipo se llevó casi todo sí es buenísimo literalmente hay una parte se lleva el televisor y dice que lástima porque no hay señal para ver algo pero al menos me traje el DVD bueno eso es fantástico es fantástico y después o sea primero empieza con ese con ese juego y luego toma otro toma otros rumbos hay series que directamente de lo absurdo de cómo el chabón llega o la mina llega hacia ese mundo con la excusa que sea después sigue el ritmo de es todo comedia pero hay otras series que directamente agarran un rumbo más bueno estamos en un mundo mágico o una mitología ponerlo lo que sea pero te ponemos drama y capaz hay un quilombo de fondo así como dijiste en esta serie de que hay una guerra hay quilombo hay acción pero lo potente es la política y hay otras capaz otras series directamente manejan la vida diaria o otros manejan el drama y cosas así son más espectadores del mundo que participar en sí como héroes si anda literalmente es el prota cuando es teletransportado no gana ningún poder extra no es que viene roto él se la tiene que rebuscar de alguna forma para salir de situaciones que digamos un ejemplo haciendo un poco de spoiler es hay una parte donde le regala un arco que ese arco para alguien que no hizo nunca ejercicio es imposible de tensar y el prota sabe eso y están como queriendo humillarlo entre comillas en lo que sería una fiesta de sociopolítica ponele y el prota se rebusca de una forma para no quedar mal al aceptar ese regalo y que de alguna forma se gane como el favor de todos los que están ahí alrededor como lo hizo no voy a decir eso porque ya es ingenio a falta de fuerza digamos exacto eso es una de las el tema está es que el que yo quería recomendar que también va de política se la busca el otro la otra serie también pasa por algo parecido pero la única diferencia entre este manga y el otro es que en el otro está dirigiendo un país que literalmente está en la ruina de literalmente no hay comida ni nada acá ya va como empecé recién la partida de Age of Empires y tengo bastante bien los recursos más allá de eso hay un montón de algas me gusta perdón quería preguntarte también vos que sos más conocedor de este mundo de este género más que yo este siempre es y se cae en temáticas medievales en temáticas de leyendas hay se cae yendo para otros lados tenés del espacio tenés de los que no van derecho a otro mundo sino que el otro mundo viene derecho los primeros eran eran más de ciencia ficción los otros sí pero era por el contexto el contexto de esa época que todo era ciencia ficción pero yo lo que voy es que ponerle que una persona le pasa algo descubre o se muere viaja a otro a otro mundo y el isekai es no sé otra vida futurista pero no es ciberpano es posapocalíptico y va por otros tintes no es fantástica hay de eso o siempre van por ese lado hay de eso pero son como el 1% es muy difícil de encontrarlos ¿y son buenos a tu criterio? entran muy rozando a son leibles ahora que sea bueno es otro tema eso onda conozco dos historias que te puedo decir uno que va en el espacio literalmente aparece con una nave rota porque bueno basado en un videojuego de naves toda la bola y te van explicando bueno si mirá acá hay como una bebida parecida a la gaseosa pero como no hay gravedad no tiene burbujas y pelotubes así y esto es un enfoque muy espacial no vas a ver magia siempre va a haber cosa que sea muy ciencia ficción y hay otra que empezó como fantasía pero le pegó le dio una vuelta de giro en una parte de la estrama donde fue muy precisamente digamos a los matrix de eran personas conectadas fue bueno fue bueno yo dije este manga es una mierda que yo te diga eso encima de un manga y se cae que fumo cualquier mierda fue como 50 capítulos creo que leí dije esto es una mierda y pasa algo y salen de un tubo tipo creogénico y digo me estás cambiando el género a estas alturas ya te tengo que aplaudir hijo de puta me hiciste fumar una mierda pero gracias por el cambio pero si no en lo que vas es hay variedad pero no es tanta como como debería ser van todos muy agarrados de la mano como que nadie quiere arriesgarse a ir a otro a innovar con otro género por eso precisamente esto fue uno de los mangas que recomendé porque que vos estoy recomendando porque de mangas a nivel político y se cae creo que fácil tres son lo que te puedo decir mira porque siempre es más comedia ¿no? si mayormente es comedia o acción pura claro claro porque no te voy a recomendar más allá de que dije que no voy a recomendar nada que tenga anime yo no te quiero recomendar algo que sea tipo a la guerrera mágica o a lo inuyasha o a lo digimon que sea viste derrotemos al malo de turno quiero recomendarte algo que digamos no vaya muy a lo leas algo que no estás muy a lo acostumbrado perfecto joyitas escondidas me encanta exacto por eso más lo que te ha tapado exacto por eso dije no quiero algo que tenga una adaptación de anime porque si eso vamos si yo sacara esa regla automáticamente te recomendaría Overlord que Overlord es técnicamente el anime donde ves al malo conquistando el mundo y es un isekai claro bueno si también 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 hay también hay isekai en la que pasa al revés personajes antiguos que van a un futuro o a un mundo más llegado a nosotros por ejemplo Olympia Cyclops que pasa de Grecia a un Japón más actual también maneja el humor el anime todo lo que vos quieras por eso también se puede utilizar películas en la que por ahí siempre van por el lado de la comedia no puedo tirar un título ahora porque no me acuerdo pero personajes que son muy sí exactamente y son personajes que son muy brutos por la cultura y el tiempo que vienen y se tienen que adoptar agarran un celular no saben qué es esto o o lo rompen o lo destruyen capaz es un chiste una gracia del momento pero después medio medio cansador Olympia Cyclops me pasó que yo odié la adaptación animada perdón que me esté desviando mucho del tema principal pero es algo que me quiero sacar encima yo odié mucho la versión animada porque fue tirando más a la comedia que a la parte seria de lo que era el manga porque el manga el personaje a pesar de que haga un poco de comedia va más a lo serio y a los problemas que tiene el coso el protagonista y como es que más adelante por viajar al futuro va tratando de superar esos problemas y el anime fue como me estás tirando algo que la verdad no me interesa que no es el fuerte ni siquiera de la obra perfecto bueno no interrumpo más no me hago drama que interrumpa bueno ya lo dije manga de política tiene parte de comedia como tiene muchas partes que son tirando el drama incluido no voy a desarmar nada más iba a ser una escuela iba a ser una escuela pasemos al siguiente Watashi no Ojiwa ya te lo busco vos si vos si ya lo cago tu vuelta empieza con la siendo si la trabajadora de oficina ordinaria se despierte en el cuerpo de la protagonista de su juego favorito de Otome el juego favorito Revolution se llama así el juego para su deleite la primera princesa ah estoy meto a ver como cambia de fondo la imagen me parece es esa es esa si es esa pero le pusiste mal el nombre si le puse otra cosa perdón y es la 4 la 3 es Maidkara Kajani Narimashita si ahí me equivoqué salté bueno no importa no iba en el así que esta me la cae yo no importa para su deleite la primera persona en saludar también es su personaje favorito Clay Francois la princesa la principal antagonista de la historia ahora Rey está decidida a tener una aventura con Clay en lugar de los protagonistas masculinos del juego pero como reacciona el villano ante este nuevo cortejo obviamente esto va muy a la comedia la única razón por la que lo traje es porque literalmente creo que es el único isekai yuri que en todo el catálogo porque no se me ocurre ningún otro literal dibujos muy lindos sinceramente es como no tiene desperdicio me gustó mucho la idea de que esta vez sea una mujer buscando en el género romance porque viste que mayormente el prota llega y automáticamente tiene un naren acá no acá es como viene la prota y agarra a todos los personajes masculinos le mete una cachetada y dice rajá de acá dejame con la mala porque la mala está re buena mucho la verdad que no tengo que ¿eh? si no muy lindo si si por eso lo estoy recomendando por el simple hecho de que es como refrescante a lo que venía leyendo y ahora que lo pienso creo que ya hoy tampoco hay y se cae y ya hoy o por lo menos yo no he visto que raro creo que sería lo más fácil sería lo más sencillo no es mucho en este momento no me lo recuerdo ninguno había o sea hay uno que parecía que iba por el lado de ya hoy pero no lo fue que era Hazar no Hazar no Hazar no mao no sé cuánto no pero yo decía el Hazar justamente porque parecía que iba por ese lado por una una especie de la escultura de uno de esos reinos con lo que le pasa al protagonista pensé que iba por ese lado pero para nada sí me acuerdo me acuerdo de un anime que tiraba medio ya hoy pero no era que me acuerdo que el primer capítulo fue como apuntaste el cuchillo y el tenedor a este personaje así que se comprometieron ahora y resulta que el tipo que le apuntaba con el cuchillo y el tenedor era un flaco viste pero al final de cuentas no iba a nada de ese estilo pero como nunca daban ese paso pero como quedaba el tinte acá fue eso acá fue de si no la prota es súper directa con con su interés amoroso de te de linda te re quiero dar literalmente lo dice en una parte y hay un tema que me sorprendió mucho que este personaje está teniendo conflictos porque sabe que como llegó y tiene un par de habilidades rota no quiere destacar más allá de ella de la de su interés amoroso porque sabe que si destaca va a llamar mucho la atención y no va a poder seguir juntándose con el personaje y a pesar de que de vez en cuando se le escapa digamos su habilidad es rota intenta siempre mantener el perfil lo más bajo posible más allá del hecho de que esté en medio de la cafetería gritando cinco voces de como le gusta la prota me gustó ese giro de bueno estoy rota pero no quiero estas habilidades rotas quiero la vida normal y si tengo que usarlo bueno los uso pero como último recurso si puedo sacarme esto de encima me lo saco si no mal recuerdo esto fue empezó como webtoon si no mal recuerdo y después tuve una publicación editorial así que de 10 al autor el buen el buen jurist ah me arriesgó el guía de de nombrar quien dibujó y quien hizo los cosas bueno el anterior lo hizo tanto el dibujo como el arte Neko Hinotsuki y este de acá arte guión Shimo Aono por si después le interesa buscar algo de sus obras no te va a pasar la imagen ahora listo bueno Maika Jajani Narimashita una chica de secundaria se reencarna en otro mundo como Lele mientras ella ocasionalmente recuerda su vida pasada ahora se conoce se la conoce como la doncella de la familia real después de ayudar a crear la dama a la dama que finalmente se casó con el príncipe heredero un día el mago de la corte Leonard solicita repentinamente que actúe como madre para su hija adoptida Jill esto fue como puedo decirlo inesperado para mi como la rompedura de mi cámara ¿por qué? porque a pesar de que este personaje es muy a lo anterior muy al primer manga que recomendé la prota vino a este mundo pero no tuvo habilidad derrota pero usó todos sus conocimientos para salir adelante en este caso como ya leí en la simnosi es ama de casa o sea una sirvienta para la familia real y me sorprendió ver como a lo largo de la historia a pesar de que hay situaciones donde decís bueno esto se resuelve al toque con magia la protagonista se la resuelve con el ingenio pero más allá de todo ese quilombo todo ese apartado de acción entre comillas porque no es mucha de la que hay hay mucho desarrollo de personaje tanto el protagonista como la hija como la madre tiene su buena dosis de desarrollo de personaje la prota con el hecho de que no puede olvidar su vida pasada y no puede dar el paso adelante para seguir con su vida la pibita siendo técnicamente dada a opción porque tiene un poder mágico más allá de su capacidad y en ese mundo ser un mago es como ser una bomba atómica técnicamente explota en cualquier momento y hace mierda todo y el hecho del con el prota de no saber expresar bien las emociones porque precisamente como sabe que los magos pueden explotar en cualquier momento intenta estar siempre neutral en sus emociones entonces en este manga vas a ver mucho de como cada personaje va solucionando esos problemas la pibita con no poder controlar su poder mágico el flaco pudiendo expresarse más sin volar toda la mierda y la flaca intentando seguir con su vida y ser feliz es una obra muy tranqui no se esperen como la super narrativa pero te encarinerías muy bien con los personajes no vas a encontrar uno que digas este me cae mal tal vez haya uno pero es como la trama obviamente a lo que justamente te iba a preguntar o sea narrativamente no es su fuerte pero por ahí tiene un guion hermoso en la que sí sí empatizas con los personajes te puede caer bien o mal los personajes pero llega el punto de que mira las cosas que dice o el ping pong o la discusión o los planteos o los monólogos internos que se van presentando por ahí decís che no es la historia central no sería la gran cosa pero me gusta como está el guion debe estar hermoso está bien está súper decente para lo que es onda normalmente cuando leo un isekai digo no espero nada de vos y acá es como bien bien muy bien te doy un 8 lo cual me convencí perdón cabeme dale no no eso ah eh querés repetirlo por favor que no se escuchó eh que me convenció con este la verdad que me me gusta esto es digamos que es una una parte que me está pasando últimamente que ya soy más de buscar obras que los personajes tengan más que dos tres líneas que empiecen a hablar que empiecen a contar sus dilemas a tener una discusión con otras con otros personajes y todo eso porque a veces se pierde le dan tanta importancia a los momentos a los sucesos a que bueno el plot es porque explotó el mundo porque se rompió algo porque viene el villano de turno hubo X razón y creo que por ahí se pierde o sea estamos tan pendientes en eso y que se pierden la profundidad de los personajes bueno esto lo tiene esto es lo que es lo que yo estoy buscando lo que en narrativa una parte perdón lo que en narrativa se llama muy cortito personajes multidimensionales digamos personaje que no sea solo el héroe de turno solo esto solo lo otro sino que tenga varias capas es que lo que tiene bueno de este este manga es precisamente la prota no es un héroe porque no vino con nada roto es más literalmente en el manga haciendo un poquitito de spoiler cuando dios la reincarna le dice disculpame flaca yo no quería que vos murieras pero justo pasó que hubo una disputa entre dioses y la ligaste sin querer pero por desgracia mía por ser denominado un dios no tengo aún el suficiente poder como para revivirte a tu mundo lo único que te puedo ayudar es en revivirte en otro y precisamente por ser algo tan de la nada que le pasó se lleva consigo todo el me dejé al novio me dejé a la familia me dejé a todo el mundo allá atrás bueno vamos a intentar seguir adelante con la vida pero resulta que en fácil creo que fueron 20 años no dio el primer paso para dejar todo lo de atrás y está teniendo un conflicto muy grande en sí el personaje de cómo hago para dar el primer paso y ahí vas como los otros dos personajes que es la hija de Utida y lo que sería el pseudo bueno ni siquiera el pseudo es como el que la contrató se notan que tiene un problema y le intentan ayudar a pesar de que no sabe cuál es el problema a ese nivel narrativo es muy lindo el manga pero así no esperen peleas recopadas o algo por el estilo el arte guiones de Asuka Tsukimoto no tengo nada más allá de esto yo sé que le había puesto algo más bueno pasemos al siguiente que acá empieza lo que sería mi género favorito para así decirlo en el nisekai que es el slow life o sea la vida tranqui me lo podés leer vos porque creo que es un trabalengua para mí es el título Masumeshi erufuto youboku gurashi sería Masumeshi erufuto youboku gurashi que es la elfa no sé qué mierda y lo otro no sé qué pero es algo y algo el to yo te lo traduzco la elfa no sé qué mierda bueno que más creo que se lo puedo leer me hagas una vergüenza en vivo bueno voy a empezar de derecho con el guión y el dibujo guión de Kurou Ouma perdón y dibujo de Takashi Watanabe me suena el nombre perdón fue muy de último momento esto como dijiste perdón Takashi Watanabe le suena a Kyo Watanabe diseñador de personajes de One Picture capaz ¿el director? Takashi Watanabe voy con las mismas Suzuki Saburo es un chico de secundaria que comenzó a cocinar después de sufrir una lesión durante el béisbol de repente se encuentra en otro mundo como todas las obras que voy a hablar en este especial con la única cosa en su persona haciendo un cuchillo personalizado vagó por una pradera desolada durante tres días hasta caer inconsciente cuando se despertó descubrió una tribu nómada de elfos que lo acogió sin embargo hay un gran problema la tribu tiene un terrible ah tiene una cocina terrible tiene una habilidad de cocina horrible puede Subaru ayudar a enseñar a los elfos los elfos oh elfos nómada el verdadero significado de la delicia me encanta cerré el licor perdón este manga al principio no lo tenía planeado recomendarlo pero últimamente empezaron a tirar capítulos y me pegó un giro a nivel narrativo que dije calmate un toque como siempre prota no tiene poderes solo sabe cocinar enseña la cocina tiene un dibujo muy lindo ya te digo me encanta la expresividad de los personajes que tienen acá nivel narrativo vos vas a primeros capítulos van a ser bueno el prota cocina esto y le enseña esto cocina esto enseña esto cocina esto enseña esto de la nada de la nada aparece otro personaje que es es transportado a este mundo y es de la época de jesucristo de literalmente cuando lo vio a jesucristo y ese personaje te pega un golpe de exposición que dice nunca te llegaste a plantear como mierda yo que no soy japonés vos que sos japonés y los elfos que no son japonés podemos hablar el mismo idioma te dice nosotros no venimos acá a salvar el mundo o a enseñarles a comer acá lo que venimos es a desarrollar la religión no la palabra de Dios no ni siquiera es venimos acá a enseñar a enseñar conceptos básicos ya sea cocina ya sea hacer no sé edificios es literalmente vino el manga vino el personaje este y te dijo acá nosotros lo que venimos es a enseñar conceptos básicos para nosotros a ellos que no tienen este concepto a impartir sabiduría digamos exacto y dice nosotros no vamos a volver a nuestro mundo nosotros no vamos a quedar acá a enseñar y empieza a haber un problema del protagonista diciendo no yo quiero volver quiero volver me dejé a mi familia ya me dejé toda la bola y te das cuenta como a medida que va avanzando el capítulo hay cosas que están digamos como un concepto erróneo para el mundo para los protas pero para el mundo no como los gnomos porque obviamente mundo y fantasía van a haber gnomos pero como que hay un el mundo se rige por unas reglas que no son las que ellos conocen digamos exacto no es que ellos no conocen es que ellos tienen que enseñarles esa regla por cada cosa que los protas de ese mundo enseñan a los a los habitantes va a cambiar va a afectar el mundo el mundo cambia en función de lo que ellos enseñan o sea de lo que los habitantes aprenden exacto por eso o sea es un mundo que va mutando todo el tiempo exacto vas a ver siempre vas a ver siempre las mismas escenarios porque bueno son una nómada hasta en el medio del desierto no hay mucho lugar que ir pero en la llegada del prota de este mundo te das cuenta de claro la llegada de este prota no es una cosa hecha por el azar es el prota enseñándole a este mundo como cocinar como hacer comida rica conceptos que para nosotros es básico para ellos es lo nuevo inexistente si 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 conceptos como la religión o la ciencia lo van enseñando otros personajes como de repente descubrir la chinchilla y los baites si si exacto acá te quiero hacer una pregunta ya que el potencial de la prota es el ámbito culinario es como son los dibujos están muy bien hechos dentro de lo que es la comida uff tan tranqui jajaja si no no es como me cuesta mucho no no va a nivel sin sin que no sin que no sí 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 está bien food wars no va para ese lado va más para lo justo y necesario como para digas esto se ve rico no me está agarrando hambre pero se ve rico que básicamente es no dibujarle nubes negras alrededor me imagino exacto exacto ¿sabes por qué te pregunto? porque hay un hay un ambiente muy muy importante dentro de los ilustradores de dibujar comida ¿no? y hay muchos que hay unos mangakas que hacen dibujos de platos que realmente te invitan o sea te da hambre ya verlos y ni siquiera es una foto es un puto dibujo pero te empieza a agarrar un hambre o así y lo bueno obras así como como el de food wars que lo único bueno que tiene es que en el manga te ponen la receta sí lo único bueno que tiene es ese manga nada más bueno acá más o menos que te hacen lo mismo te dicen bueno tenemos esta especie que está en este mundo pero sabe parecido al al nuestro ¿viste? entonces bueno agarramos hacemos este proceso hacemos esto y preparamos la comida ahí en general dejé como más o menos uno de los dibujos de lo que sería la comida vas a ver que no es algo de otro mundo ¿las recetas son postas? digo están como como que puede pasar si más o menos tenés un concepto básico de cocina de decir bueno ya veo por qué lado puedo hacerlo en la vida real pero no es que te va a decir agarrar 500 gramos de manteca no, ya sé pero digo yo no sé saco la carne de slime saco la carne de slime hablen de a uno no se pisan sí, perdón saco la carne de slime le pongo una mortadela ahí una mortadela una bondiolita dale ¿para qué agarraba el slime? no, se tenía una mortadela no, boludo dame dos kilos de slime vas a la carnicería dos kilos de slime no la quiero no la quiero estirar sí, no, no pero sí en ese sentido sí va va por ese lado de bueno dejémoslo reposar cinco horas ¿viste? después amasémoslo y toda esa parte sí lo hace medidas exactas no te va a tirar obvio no, no, no pero tiene ese ritual todo el proceso claro muy lindo sí, la verdad es muy tranqui este manga va, como los últimos que vengo sí, sí, sí sí, ya lo dijiste es una como dijiste es Love Life es Love Life así que mi geno favorito porque yo ya estoy muy hasta hartado de las acciones a mano poder de acción ¿por qué favorito? o sea ¿qué es lo que te gusta tanto del género es Love Life? precisamente que es tranqui que es no tenés que esperar a que haya la pelea épica para decir se puso buena sino que como sabés que va a ir tranqui todo lo que vayas leyendo vas en un ritmo más relajado a la hora de leerlo porque viste por mucho que vos quieras decir yo no rugeo mangas o no rugeo anime estás esperando con ansias ese momento donde explote todo con estos tipos de con este tipo de obras yo no espero eso voy y disfruto a mi ritmo de leerlo esto es un por ejemplo este es un manga que si salen cinco capítulos no voy a leerme los cinco capítulos de una sino que voy a leer a lo mucho dos y después más adelante leo otros dos y después leo el último porque sé que no tengo que esperar a la explosión para entretenerme la explosión de emociones para así decirlo claro y el ritmo que maneja que es un poco más subvisado que más o menos tiene algo que te logra impactar dentro de la tranquilidad que maneja más allá del giro de la trama el por qué están todos ahí de los últimos capítulos que vi se nota que está empezando a ver algo de fondo no puedo decir mucho porque la verdad yo tampoco sé qué explicar y te da a entender de bueno hay un dios acá que obviamente que es nuestro trabajo acá pero nosotros lo estamos catalogando como dios posiblemente podrá ser otra persona normal y te da a entender como bueno se viene algo acá donde va a haber un problema con los personajes y sus creencias entre comillas es más literalmente hay un personaje que está teniendo problemas de creencias porque es ferviente a la ciencia pero cuando le dijeron la parte perdón cuando le dijeron la parte che cuando lo trajeron acá o ha sido dios o ha sido un flaco normal le empezó a agarrar un ataque de crisis ¿viste? ¿qué me estás diciendo? aguante la ciencia hereje anda como digo estas obras no tienen eso ¿cómo te puedo decir? no tiene eso de decir ok las tramas va para este punto va ahí para este punto de bueno apareció acá y el objetivo como cualquier y se cae estándar es vamos a derrotar al malo y de acá hasta que van hasta el malo final es como te encuentras como los malos de turno y los problemas que hay con ese malo de turno y todo así acá no hay eso acá es su vida su día a día no hay un objetivo fijo sí un slice of life me encantas exacto poco a poco vas sabiendo que hay como una especie de objetivo pero hasta para mí no es claro exactamente el qué bien excelente bien pasemos al siguiente ahí ahí está más hot sky no y satsushion gracias ok acá me voy a pasar un poco las hipnosis por el culo porque sinceramente no hace falta el guión es de kirainamochi o lo pueden encontrar en twitter como mochichi mochinchi perdón dibujo de yazuhiro yazuhiro miyamba si te lo tengo que poner a este manga es la comicot la comiquet en otro mundo porque la flaca es una otaku a mano poder que es teletransportada y quiero buscar un método para regresar a casa qué pasa el mundo es enorme y dice no voy a ir a buscar el el tomo mágico que me regrese a mi casa el tomo mágico va a venir a mí y empieza a hacer la comiquet en el otro mundo para que todos los magos que estén en el mundo empiecen a distribuir al más por estilo dougins esos magos es comedia pura sí sí con ese es hermosísimo la cantidad de veces que me cae de risa en este manga no te cuento hay una parte dos partes voy a hacer un pequeño spoiler no importa donde agarran a un soldado y dice mira yo te voy a reasignar acá que es a la comiquet prepárate porque si te viene jodida y dice el caballero que se me va a venir jodida par de magos que van a hacer ¿viste las filas de las comiquet que son enormes? imaginate todos los magos rugeando a los soldados y los soldados con los escudos atajando a los magos diciendo no rompa la fila ni se les ocurre romper la fila jajajaja estaría re hermoso acá jajaja 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 que lindo que lindo y la otra parte que me cae mucho de risa y se me re fue porque me acordé esa parte uy se me re fue bueno te quedo en memoria realmente este buenísimo y es tranquilamente es un potente para un futuro anime porque tiene todo ya por si esta idea de ir a otro mundo y hacer bueno expongan sus sus locuras sus magias o todo lo que tenga que ver con este mundo ya te invita un montón de posibilidades o sea abrís un abanico de de historias trilladas bizarras ahora me acordé me acordé de la otra parte hay un problema con unos hermanos de herrero que uno de los hermanos hace armas de contra grausas más 10 viste y el otro dice mira te hago réplicas exactas pero no sirven para nada la prota dice listo cosplay lo hicimos eso suena genio prota aparte no si el isekai de la crack bamboon el isekai de la crack es hermosísimo no tiene pierde este manga por lo poco que se ve acá parece estar muy lindo dibujado está muy lindo este ya compré de una precioso compré de una creo que esto es uno de los pocos mangas que he leído que quiero que tenga una traducción acá porque quiero tenerlo en físico sinceramente tiene todo como te dije tiene todo para que sea un anime por ende no me extrañaría que lo hagan y que se haga una edición local si dale voy a tirar por tirar una fecha dale no se dos o tres temporadas más porque siento que no no va a tardar mucho en que tenga esto un anime pero como hasta el momento no se confirma nada entra en la lista está perfecto bien pasemos al siguiente porque la verdad que esto mucho no es comedia así que este es Shizamaga Iku dibujo y guión de Urasuke Ayano la historia se centra de Sintaro Sago de 73 años que dirige una plantación de té debido a un error de Dios se transporta a otro mundo en lugar de su nieto luego comienza la segunda vida 10 años más joven de edad por eso está a un viejo ahí a través de su sabiduría de un anciano y en la magia de asistencia puede vivir una vida pausada en su nuevo hogar creo que medio que se va a entender el por qué elegí este es el hecho de que sea un viejo eh si viste si 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 porque lo común es que sean pibes o pibas o que es que me perdón me da gracia el hecho que dice si si es que me da gracia que dice bueno te matamos pero dame 10 años más de joven no me hagas joven solo bajame 10 años claro es lo mismo es como ven historia re tranqui es el viejo simplemente disfrutando del nuevo mundo yendo de pueblo a un pueblo encontrándose con con esta pibita de acá la nenita que spoiler mana sinceramente es como de esas horas que vos decís me voy a hacer un té voy a ponerme a sentar y y vamos a dejar vamos a perder un rato no sé un par de horas leyendo y no vamos a relajar vamos a sacarnos todo el estrés que tengamos encima es ese tipo de obra esto o sea obviamente los otros también son así pero este es como más más aún es no esperes nada que te huele la cabeza tiene obviamente su dosis de acción pero ponele que es como uno cada 10 capítulos tranqui no sé qué más agregar a esto porque sinceramente como dije es recontra tranqui es simplemente ver el viejo como no sé empieza a preparar ramen en un pueblito o hace papa frita claro porque ponele ponele la idea de un isekai que no se hizo porque lo estoy pensando yo ahora ponele que haya uno que haya estudiado medicina se muere va a otro mundo medieval viejo o sea en un cuerpo viejo directamente no nace sino que es un un viejo y empieza a hacer medicinas en un en un lugar medieval y y eso se va contando muchas historias de los clientes y todo eso por lo menos ahí tenés un montón de un montón de descubrimientos de lana para cortar sí bueno hay un isekai de un médico desgraciadamente no es un viejo nace como pibe pero el tema está es que como el mundo involucra magia tan meta resolviendo todo con magia y es un embole onda te tira te dice bueno hicimos el microscopio viste para ver las células y toda la bola pero es como tomada dice que en este mundo entendieran lo que es la bacteria viste y todas las bolas pero hasta ahí quedó el resto es pura magia y es que a ver si la estericha coli se curara con un hechizo la medicina en mucho sentido no tendría lo peor de todo es que te dice hemos creado medicina para no sé la peste negra viste pero no ves el proceso de la creación dice oh no está muriendo hora de usar la magia para mantenerlos un minuto más hasta que venga la medicina ese tipo de historia y no por eso es que como que esas historias que como que necesitan del del tecnicismo de mostrarte como se hizo la medicina imaginate si Doctor Stone no te mostrara como se hacen las cosas digamos es como que pierde me parece es el plomo como lo hice lo hice ah mirá esta mañana inventé esto claro es como no sé pierde la gracia a ver a ver como prende y apaga la luz ahora voy a ir lo que lo que ya diría más a lo fuera del molde ya tranquila imagen el el título lo puse en inglés porque en japonés es enorme y no entraba ahí ni en pedo entraba ahí el héroe que busca venganza encima te lo digo en español dibujado y ganado por Akira Sakamoto si te tengo que medio que resumir esta historia es el héroe del escudo pero haciendo bien la parte de la venganza de decís viste viste la a la pelirroja que decís que lástima que no la sufrió más pobre naofumi bueno con este manga pobre naofumi naofumi era bueno naofumi no era el héroe si date si cuando vos decís ves a la pelirroja y decís quiero que sufra más este manga te lo hace de decís ah este personaje es una mierda tiene que sufrir y viene el héroe y olvídate de decir bueno para un poco capo son sus propias son sus propias tripas las que tiene colgando de los brazos si franqui te digo es hacer la venganza pero hacer la venganza intenté buscar la que era menos impactante esa fue la la única que encontré la puta madre onda digamos la menos impactante y que más o menos no lo tomara tanto el algoritmo después de cuando se suba pasa contando un poco el simnosi Raúl el héroe Raúl del pueblo había derrotado al rey demonio y era el héroe más fuerte debía haberse convertido en el salvador del mundo pero tras haber sido asesinado por sus preciosos compañeros los ariscot aris tocat crota ay gracias hambrientos de poder lo ejecutaron por cargos falsos presentados en su contra por la misma princesa este con resentimiento convence a la diosa para que lo reviva de vuelta y así cumplir la venganza contra ellos en esta historia te vas a encontrar de todo princesas hijas de putas que van a matarte sin pensar los dos veces generales de ejércitos que son caníbales doctoras médicas que literalmente experimentaban con cualquier soldado que tuvieran enfrente con tal de hacer monstruos y ganar la guerra pueblos que literalmente asesinaban a cualquiera que entraran para así robarle todo lo que pudieran tenés no hay un solo hijo de puta en esta historia son todos no hay uno de bien que digamos vos nombraste vos nombraste Tate pero por lo que decís es más parecido a Redu of the Healer pero sin el porno también no pero yo a lo que iba más con Tate es bueno a la venganza bien hecha la venganza de bueno me voy a vengar y la venganza de Tate es ah lo vamos a llamar perra soy re malo ¿en serio? no spoiler spoiler la historia va por otro lado no la historia de Tate va por otro lado a mi es porque no me interesa y no lo vi por nada pero me decía eso y es como que hay 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 otra otra cosa otra historia de fondo y otra narrativa en Tate no villa pero cuando vos querés ver la venganza y ver que te hace eso es como la decepción máxima por eso estoy amando mucho este manga es que bueno vamos a ver que sufren estos personajes boludo mi venganza mi venganza será que a partir de ahora tendrás que ir a todos lados con un pito dibujado en la cara es literalmente eso realmente espero que este manga no lo adapten porque primero uno va a correr por la censura va a estar más censuradísimo por lo que estás diciendo si esa imagen es la más suave dentro de todo y otra que lo van a terminar comparándolo cada dos por tres con Redo Healer que no tiene nada que ver nada que ver es que encima el manga este no es tranqui en ningún momento onda a lo mucho es tranqui para decirte vamos a presentarte al nuevo objetivo del héroe de decir bueno su vida antes de que llegue el héroe pero en el momento que llega el héroe te va a tomar la mierda perdón que rara le hace sé que no te tengo a pisar pero no no está perfecto o sea es digamos un kill build o sea primero te pone este es el objetivo del objetivo conoces un una pequeña sinosis un poco flashback o algo así por el estilo y después hacerlo premier y después agarra el pochoclo que venga a la masacre a los jason y el gore es bastante bastante potente ¿no? y eso como dije es la imagen más tranqui y hay otras que se van muy a la mierda a nivel de imagen por ejemplo vos y yo que somos fanáticos de lo que sería de la expresividad en los personajes cuando la sufren olvidate que dejen una cara a ver si ahí te dejo otra imagen medio tranqui bien ok ah está lindo está lindo está lindo o sea para aquellos que que le gusta más o menos el género gore como 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 Devilman viste todo que llevan al gore a lo gracioso viste como una peli de terror B o C una máquina por ese lado lo van a terminar disfrutando y porque no conozco o sea no conozco tanto de profundidad esta obra pero hacia futuro llega a estar animado y va a correr ese peligro de que lo van a comparar con Redo Healer Redo Healer es un es una obra muy muy de muy puerta en el sentido de que son los sueños mojados de el antisocial que lo han bulineado toda la vida totalmente acá parece acá parece un por lo que veo por lo que me estás contando como un prota de que no soy boludo no me no me achico con nada si lo voy a hacer mierda lo voy a hacer mierda o sea es el rafadiseo de la 12 el tipo corta el manga si sos medio sensible en este punto yo te voy a decir no leas este manga porque este manga no te va a dudar dos veces en matarte un pebito y mostrarte como lo matan onda vas a ver vas a ver el panel de como le rompen el cuello a un pebito ya te digo si sos sensible en ese punto no lo leas esto también tengo curiosidad compró compró si más que nada porque no es el gore de de que te sientas culpable al verlo sino es el gore hagamos quiloma hagamos pochoclo que la gente se cague de risa o sea es es como ver un show de los 70 de unos punky todos borrachos haciendo ruido por todos lados rompiendo la botella la guitarra es es tanto el desastre que se convierte en un show creo que lo puedo disfrutar por ese lado es espectacularmente gore en el sentido de es un espectáculo un show es más literalmente el mismo prota te dice bueno damas y caballeros empieza la masacre literalmente en medio del coso de ejecución literalmente con magia agarra a todos los que están ahí los dejan movidos y dice bueno empecemos el show y empieza la masacre ahí no interesante interesante anotado anotado bien vamos con el siguiente jinsha jinshan eres vos la lista seguís tu lista la sé boludo pero como pusiste la otra imagen te encontré el error dicha sea de paso bueno dead mount dead play voy a ir con este si voy a hacer un poco al revés voy a ir con hace todo ok después voy a decir quien es el que sigue en esto perdón un negromante llamado dios cadáver está luchando contra la iglesia que está tratando de derrotarlo usando lo último de poder que le queda cuando es derrotado activa su magia de reencarnación de repente es transportado a un mundo en la sociedad moderna y en un cuerpo de un cuerpo de niño polka si no llama que le va a pasar en este mundo que hará él esto es el caso al revés es el alguien de otro mundo viene al nuestro ahora voy a decir quien es el que hizo el dibujo y quien es el que hizo el guion guion perdón dibujo lo hizo Shita Fujimoto y el guion y este posiblemente demo te suene el guion es de Ryoga Narita no me suena ni en pedo el creador de bacano y durarara ahora si me lo tenía de nombre esto me sorprendió en un punto ¿por qué? porque a pesar de que es muy a lo de bueno vino lo que sea el jefe final del otro mundo al nuestro no vino a ser cagada vino a un mundo medio tranqui pero no vino a la parte que sería vivir la vida normal sino que de una se metió a la mafia ¿qué pasa? ahí está ¿qué pasa? en este mundo cuando se va metiendo poco a poco a la mafia lo que sería todos los quilombos que hay a la noche a donde no está no hay jurisdicción en la policía se da cuenta que va hay humanos que van un poco más allá de la capacidad y se da cuenta que hay cosas que en este mundo hacen apología a cosas que están en su mundo anterior como que poco a poco está viviendo un par de cosas tanto enemigos como precisamente la religión está empezando a aparecer en el mundo este de acá y el prota está tratando de descifrar qué mierda es lo que está pasando en el mundo si si él la cagó de alguna forma o alguien más está intentando intervenir en ambos dos ambos dos mundos pregunta antes antes de seguir una a ver una de las cosas que más me gusta a mí de durar ahora y tengo entendido que Bacano es igual aunque en menor escala es que el tipo te presenta un elenco gigante de personajes y a veces más a veces menos los va desarrollando a todos y las vidas de todos se van como entrecruzando en diferentes momentos esto es de ese estilo si me encanta hay un montón de personajes que a veces te aparecen uno o dos palenes y después no aparecen más pero después aparecen y hacen algo hay personajes que lo están desarrollando otros personajes que no lo están desarrollando hasta el momento que me parece un poco triste es medio difícil recomendar este manga porque es como durar ahora ¿cómo le recomendás durar ahora? durar ahora se recomienda diciendo mirate los primeros cinco o seis capítulos y decidí vos si seguís mirando yo recomiendo así durar ahora porque es muy particular claro es precisamente me pasa lo mismo con esta obra si quiero decirte algo en específico es que no hay un punto específico es como un montón de micro historias haciendo algo gigante eso es lo que tiene durar ahora que a mí me encanta son un montón de micro historias que de a poco se van juntando y haciendo la macro historia digamos es a mí ese estilo narrativo me gusta mucho si precisamente por esto lo único que puedo decir con esto es denle una oportunidad leanse no sé tres o cuatro capítulos del manga si no les enganchó por ahí normalmente diría bueno siganle dándole más oportunidades porque es uno de esos mangas donde poco a poco va escalando a nivel narrativo pero desgraciadamente no quiero forzarte a no quiero forzarlos a leer algo que no quieras tengo una pregunta a simple vista va a ser un neketsu ¿estoy equivocado? es medio tirando neketsu en algunas partes vas a ver peleas que decís bueno si esto salió muy de un shonen jump pero precisamente porque va de la mano con esto de bueno está viviendo seres que son mágicos en un mundo donde no tendría que haber magia para empezar claro muy bien es más como si fuera casi que un thriller policial te podría decir porque hay hay un tema con está la la policía involucrándose con la parte de la mafia tratando de descubrir quién es cierto personaje que creo que se llama la polilla de fuego una cosa así que literalmente inmola a personas random en cualquier parte de Japón están buscando pistas a ver quién es cómo es que lo hace y a medida que van buscando eso se van involucrando más y más personajes y yo desaparecí con respecto al tema de la magia no perdón no te decía que con respecto al tema de la magia da la sensación de que es un por lo que vos decís tipo un es como durará ahora digamos donde la magia existe pero es como súper de fondo súper puntual y no asa a la historia en sí digamos no es una historia con magia sí onda literalmente hasta lo que yo estoy leyendo hoy en día el único que he visto que tirara magia a diestra y siniestra es el protagonista que es el que están ahí el pelo pelo blanco es el único que hasta el momento he visto que tirara magia todos los demás tienen como una capacidad física sobrehumana pero en ningún momento te da como entender que sea magia más allá de eso no sé cómo recomendar esta obra es como como ya dije es es a lo durará es tenés que darle una oportunidad y si te engancha te engancha si no te engancha no es para vos como a mí como bacano bacano es medio difícil es muy difícil que los puedas seguir al ritmo porque no he visto ninguno de las dos serias no he visto bacano y durarara pero si no tuvieras que tocarlos por esos lados o sea como ejemplo cómo me lo describirías muy cortamente esta serie o sea vos me decís mira léela porque viene por este lado y esto cómo lo tiras como se parece tal es como ya te dije es como medio thriller policial donde hay bandos tratando de descifrar un misterio que está pasando en el mundo que no saben por dónde ir y están buscando información por todos lados y poco a poco vas viendo como esa información que están buscando está viniendo sola y están como dando en darle una lógica pero al mismo tiempo es como tal vez no sea específicamente esa la lógica de lo que está pasando es como y es dale y esa manera de cómo lo resuelven por ahí van manejando la lógica porque nada es casual dentro de lo que es la investigación de esto pero y mientras están pensando de cómo resolverlo dicen no nos agarremos con la lógica y pensemos más allá de lo que nosotros podemos establecer lógica lo que sería lo más real y esos plot ¿no? al descubrimiento de resolver estos crímenes ¿son totalmente inesperados? ¿o son medio es que el tema es no hay muchos casos es literalmente un gran caso grande que no saben dónde arrancar porque literalmente es ok hay un hay un caso gigante no sabemos exactamente dónde arrancar pero cada personaje que se están presentando sabemos que está relacionado con el caso y no sabemos cómo están relacionados y están tratando de buscar la vuelta de cómo es que todo esto se está juntando a eso va porque en una para hacer un pequeñito spoiler el mismo prota dice este personaje que acaba de aparecer acá se parece mucho a alguien que conozco en mi mundo pero es imposible por dos razones número uno ese personaje está en mi mundo y dos este de acá es muy joven en comparación pero por alguna razón todo me dice que es el mismo personaje tanto la magia como la la sensación que me da y si y cada capítulo que estás leyendo te deja con más pregunta de por qué está pasando esto rara vez he visto que se alucinara algo muy lindo a la punta pasé para el siguiente porque no sé cómo vas a seguir recomendando este manga no 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 está bien está perfecto sin spoilers está bien y acá hubo este este creo que es mi favorito en todo este sí demo habla qué es lo que pasó así después lo pones no bueno ah pará entonces lo tendría que poner horizontal entre menos en la vida mejor me voy a sentar me voy a sentar a ver ahí recito recita que estaba acá lo más bien transmitiendo acá con los muchachos tienen todo el estudio armado y toda la poronga y de repente me parece que a la EP se le ocurrió se le ocurrió cortarla así que estamos así que no sé lamento que el podcast se haya cortado pero no tengo nada contra un ojo esto no estuvo planchado el hecho el hecho de que lleváramos justo dos horas de episodio este al momento del corte es completa completamente una casualidad entonces la vida es súper triste como me haga algo de este estilo en el próximo capítulo no aparezco más estuvo rojo las pelotas en privado que nos estamos pasando faltan 10 minutos porque las dos horas las dos horas nos pasamos las dos horas un par de minutos y mirá corte de luz no encima tengo acá no sé si se va a ver pero tengo acá las velas que compré en el último corte de luz que fue como hace un montón de tiempo que vienen con una particularidad no tienen cabo estas velas son tan berretas que no tienen no tienen ni el hilito de adentro para aprender yo pensé que iba a decir esta vela viene con USB no en un paquete de cuatro dos me vinieron con hilito y las otras me vinieron así sin hilito sin nada este tiene hilito no mentira este tiene el hueco vacío boludo y no tiene hilito está lindo el lápiz blanco el unboxing de velas el unboxing así que bueno no sé me tiraré uy me llevé puesta la escoba si mi casa es un quilombo así que no sé me tiraré a leer algo o seguiré hablando con ustedes mientras me duele la batería como te vas a cagar de frío como te vas a cagar de frío a cagar de frío por qué boludo el frío que hace boludo pero boludo yo no tengo calefacción nunca tuve y ahí sí estoy bueno y esta es la razón por la que el episodio 30 de Bojo se cortó este porque la EP en la EP son todos unos hijos de puta y hashtag de amo no me quiere hashtag te quiero Bojo claro que sí claro que sí estás poniendo piedra al camino Bojo esta relación no puede seguir así voy a pedir divorcio no te quiero Bojo yo no me hago cargo del niño que es el podcast de gurisito tengo un mate por lo menos porque ahora tengo pava eléctrica así que ni mate puedo tomar la vida es tristísima la vida así que me quedo agua caliente llega a volver la luz y me voy a caer tanto de risa hace que el inodoro es eléctrico boludo el inodoro es eléctrico tal cual el inodoro es eléctrico bueno voy cortando esto ya saben besitos ya saben el motivo por cual de la nada esto tiene una parte grabada todo culpa de demo bueno va a seguir la grabación que se va a grabar después de la grabadura nos vemos bueno ahora empezando empezando nada que la costumbre hemos regresado para terminar para terminar una de mis mangas favoritas de Isekai que es que alguien me haga el favor de leerlo porque en este momento no estoy para esto porque ya sé que va a pasar si leo antes de ir con la sinopsis o quien dibujó o quien hizo el guión voy a explicar más o menos que se pueden esperar con este manga agarrás Denji no Otoko la parte del foro agarrás todos los tropos de Isekai y metelos todos juntos es literalmente un manga donde todos los héroes del Isekai de todos los tipos de todas las versiones que pueda existir tienen un foro exclusivamente para ellos y solucionar los problemas de los demás héroes desde personas que tienen problemas con sus compañeros que no hacen lo que deberían hacer vamos un héroe que está atrapado en un juego retro y está pidiendo ayuda a la asociación de héroes para salir de ese problema porque en ese mundo es como un juego clásico y le hablas y te repites la misma línea hasta héroes que son ¿cómo puedo decirlo? va ex-héroes donde están teniendo problemas con un nuevo rey demonio y están buscando una solución es comedia pura te podés encontrar de todo Kamen Rider chicas mágicas putos Megasots comedia pura el guión fue hecho por Okemaru así nomás dibujo Nene Hisha Akiyama comedia pura no sé qué más puedo aportar a esto por el hecho de que son historias muy autoconclusivas hay a veces que se abre como el hilo viste se abre de vuelta un hilo anterior pero es como empieza y termina casi en el mismo capítulo más allá de eso no se me ocurre qué más aportarle o decir de este manga porque todo lo que decía antes ya se me fue ¿qué tipo de comedia? ¿es tipo humor absurdo o algo así? ¿viste Denshinotoku? Denshinotoku no Denshinotoku no Denshinotoku perdón bueno es el mismo tipo de comedia cuando estén escribiendo en el foro en el forchan ese ok sí 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 es el mismo tipo de comedia obviamente tirándole con magia y demás boludeces pero sí es como tira comedia sobre el suceso del momento muy casi tirando a la cuarta pared hay comedias del tipo ah está el héroe detective que tiene que solucionar un problema a otro héroe ¿viste? y claro el héroe detective esto para dar un ejemplo uno de los hilos son como dije todos autoconclusivos así que voy a arrancarlo casi por donde quieras casi hay algunos que no pero estaba viendo una parte de viñetas perdón Ujo estaba viendo una parte de viñetas y en la que justamente lo que vos describís que es Alodenshinotoku que es el manejo con respecto al humor es que hay una parte donde el protagonista no sabe qué hacer con una espada creo que es el protagonista ¿no? pero un personaje no sabe qué hacer con la espada y empieza a asaltar diferentes personajes de diferentes reinos describiendo qué es lo que podría hacer y qué no podría hacer con la espada y empieza a armarse un debate dentro de lo que es la utilización de esa espada en particular por qué su rareza por qué no que está nerfeada o bufiada de tal manera recién estaba viéndolo se maneja eso y cualquiera que discute en redes sociales lo puede llegar a entender sí, bueno el que vos estás viendo ahí es técnicamente el prota de ese problema los próximos capítulos son diferentes las personas onda el prota es el que tiene el problema en el momento no necesariamente siempre va a ser el mismo a veces va a aparecer como personaje más como otro usuario del foro tirando soluciones a los problemas del héroe en turno voy a destacar algo que es muy raro que el dibujo no voy a destacar algo que el dibujo no es su fuerte para nada no, no es para nada porque veo muchos bustos muchos perfiles y tiene bocha de texto que ese es su fuerte y a veces suelen utilizar imágenes tipo de videojuegos onda RPG como hacer referencia a hecho suceso y por ahí cuando se pone medio épico esto a simple vista lo que yo estoy viendo ahora pone una imagen una sola imagen una viñeta re chiquita en la que es super épica y después todo lo demás es texto 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 es puro texto esto pero si no su mayor fuerte no va a ser el dibujo es técnicamente lo mismo que que Denja No Otoko donde vos ves que hablan las personas ahí en en el foro o en el foro y ves la cámara fija al tipo ahí escribiendo si viste la live action o ahí leíste el manga vas a ver siempre el mismo plano con la misma cara no vas a ver mucha variedad en fondos el fuerte está más en la escritura que en el mismo dibujo pero te lleva a un humor o unos sucesos que decían que bueno que interesante esto más allá de eso no sé cómo poder recomendar esto es como muy único en su estilo esto tranquilamente puede haber sido un drama ¿no? puede ser un drama esto puede ser fácilmente no se va no se necesitaría tanto presupuesto sí un drama de bajo presupuesto porque te animé si esto lo llegan a animar va a ser como la serie Yakuza algo bien plano con muy pocos movimientos creo que lo van a utilizar por ese lado en cambio si lo llevan un drama primero te vas a cagar la risa de las representaciones quédense revisarlas segundo te va a dar millones de oportunidades a cosplayers a mostrar todo todo el trabajo pero no esto a diferencia de los otros que has recomendado no lo veo como potente anime no este no es imposible ojo yo creo que se podría hacer anime pero tv short o sea episodios de 3 minutos con con muy poca animación con ilustraciones que se mueven básicamente capaz así si podría funcionar podría pero medio que no sé si 3 minutos a lo mucho 8 o 8 también hay cortos de 8 hay de 3 de 8 hay de 12 no no entiendo que onda eso con los cortos en Japón como que cada uno dura lo que se le canta el forro del orto nos quedaron tantos minutos libres en la grilla querés meter algo lo tenés que meter en tantos minutos onda es déme las caballos este manga siempre va a ser siempre va a ser de historias cortas así que tv shorts puede entrar fácil doramas también pueden entrar fáciles porque estoy pensando en una historia que digamos sea larga como para decir un capítulo de anime normal y lo único que se me ocurre es el capítulo final del manga que es como una celebración con todos los héroes que se presentan en toda la historia pero más allá de eso no se me ocurre nada es un manga terminado dijiste ya está terminado este a los otros no les dije si ya está terminado o no bueno la mayoría están aún publicándose así que este creo que es el único que se terminó o sea todos son obras que vienen del manga y no de una novela algunos vienen de alguna novela Dead Play Dead Monty ya me re olvidé el nombre Dead Mon Dead Play creo que era Dead Play ese es un manga original y todos los otros si ya son tirando en base a novelas vinieron de novelas que fueron adaptados y mayormente cuando vienen de novelas son publicaciones mensuales los mangas porque hay tanta saturación de mangas que ya no lo hacen semanales ni nada sino si o si mensuales fácilmente en esta lista mensuales sí porque fácilmente cuando estaba haciendo la lista me di cuenta que hay artistas y guionistas que están trabajando en 3 y se cae al mismo tiempo y no dan para hacer semanalmente pero generalmente yo no tengo tanto manga encima pero generalmente cuando el cuando el manga es mensual los capítulos son más largos tipo tipo de 40 por ejemplo sí de 40 y pico páginas contra las 27 de los semanales estos son también de 40 y pico páginas no estos fácilmente entran como dije están trabajando en 3 mangas al mismo tiempo onda si o si van a estar limitados a lo semanalmente claro por eso te preguntaba o sea son mensuales de 20 y pico de 25 wow que raro debe ser seguir tipo mensualmente algo así es como muy para 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 esto se publica en revista o se publica en web algunos en web otros en revista ahí si tendría un poco más de sentido de que tuvieras 20 páginas y las lances mensuales porque por ahí son independientes ellos bueno un par de estos que te conté como por ejemplo el Isekai del Jury empezó como Webtoon pero después la agarró una editorial digamos que de páginas pasaron cuando era la Webtoon era como un capítulo por semana o una va no un capítulo sino era tres páginas por por día ponele ponele porque la verdad no me acuerdo ya tanto y cuando la agarró la editorial ya fue más un técnicamente un capítulo por mes hay un cambio muy muy variado dependiendo también obvio de la editorial y de quién es el que esté haciéndolo o incluso el mismo artista pero si te tengo que decir exactamente cómo funciona tipo Jump es olvídate no te puedo decir no no claro está bien o sea es entendible que cuando un artista se va en cierta página como Tapaz Tiwetum y todo eso suelen tirar capítulos ya terminados ponerle que ya terminó cuatro capítulos pero lanza tres páginas por día o dos páginas por día y lo hace solamente una sola persona no tiene asistente no tiene un editor no tiene alguien que corrija los diálogos o la trama en sí en general cuando ya fue contratada le pagaron licencia le dijeron me gusta lo que haces queremos hacer una tirada en físico lo que vos haces capaz ahí cambia mucho la manera como tiene que trabajar hay un contrato de por medio me imagino en el que el tipo se tiene que comprometer a hacer tantas páginas por mes tantas páginas por semana etcétera eso te obliga a cierta regularidad y andas a ver si ponerle bajo término del autor o de la misma editorial que digan bueno yo trabajo de esta manera solamente traeme un editor y por mes te presento un capítulo y corregimos todo en ese mes sin apresurar nada mientras tanto yo hago publicidad del capítulo en mis páginas como vengo haciendo mostrando los wii mostrando arte oficial y cosas así esto me imagino que varía muchísimo de ni siquiera te digo de editorial a editorial me imagino que de persona a persona me imagino que debe haber contratos estándar ponele y también y también debe haber editoriales que laburan tipo mucho más a medida llamémosle claro qué sé yo justamente ahora que estamos en el tema te quería preguntar el manga la novela ya sé que es un mundo muy aparte y por ahí acá es más de nicho pero en Japón debe ser la bomba las novelas el manga y se cae así como los títulos que trajiste que se publican mensuales o cada 15 días dependiendo del autor y la editorial sí me da la sensación de que no es tan grande como lo es en el manga dentro del manga por ahí el anime y la novela son dos cosas muy distintas pero en el manga me parece que no es no es tan grande en comparación de otras obras de otros géneros que sí son semanales y todo eso o sea me estás queriendo decir no hay tanta cantidad como lo encontrarías en otro formato o sea esa es la impresión que me está dando en términos de variedad el manga es el segundo por lejos obviamente el primero siendo las novelas porque técnicamente todo lo isekai que tenga manga o anime siempre va a estar basándose de una novela y en las novelas te vas a encontrar siempre cosas muy bizarras como una que encontré hace muy poco que era en otro mundo abriendo una pizzería con una elfa literalmente ese era el título es muy libre ¿no? en ese sentido o sea puede haber de todo puede haber desde lo más macabro turbio hasta lo más tranquilo y cute sí onda es hay cada cosa que alguien pueda meterle la palabra y se cae y hacértelo de alguna forma te lo va a hacer sin problema por eso me acuerdo que fue en 2016 una editorial de novelas prohibió el género y se cae en un concurso porque todos los participantes venían con el género 2016 creo que 2016 fue me parece quizás esto sea un tema para hablar después digamos pero me parece que se se convirtió en en un lugar cómodo digamos me parece que muy o para muchos escritores quizás que están arrancando es muy fácil o muy cómodo hacer unisekai porque saben que más o menos vende porque saben que tienen que agregarle una vueltita de tuerca y ya está en muchos casos perdón cierro con esto en muchos casos me parece que hay historias que podrían estar ser muy buenas historias sin necesariamente ser unisekai hay historias donde el protagonista simplemente revive en otro mundo o lo que sea y luego eso no se vuelve a tocar el protagonista podría haber nacido en ese mundo y la historia sería completamente igual digamos es como que se yo a veces a veces hacerlo y se cae me parece medio innecesario que se yo si es como el gancho viste pero la misma historia no te va a decir oh si porque su llegada a este mundo hizo algo importante es como a veces simplemente está porque porque vende más y también hay algo que para mí es fundamental o mejor dicho es la razón de ser delisekai en este tipo de historias donde el hecho de venir de otro mundo no es no hace la diferencia es el hecho de que como decíamos antes generalmente los protagonistas de serkai son otakus o desempleados o ninis o gente no muy exitosa en la vida o gente con frustraciones o me parece que haciéndolo y se cae es mucho más fácil que el lector se identifique con el protagonista me parece que viene por ahí la cosa digo es mucho para entenderlo es un mi vida es una mierda ojalá pudiera pasarme como el isekai y se terminan leyendo esto diciendo esto podría tal vez pueda ser yo exacto porque viste como es Japón viste como es Japón viste es como que explotan esa fantasía digamos es mucho más fácil para el lector relacionarse o identificarse con un desempleado que se muere y revive en otro mundo que con un pibe que nace crece en un mundo de fantasía y tiene algún que otro problema digamos pero no solo eso hay algunos que recomendé acá y hay otros más por ahí donde no necesariamente el flaco tiene que ser un nini un ned o un otaku ni nada sino que es un desempleado que está trabajando 24 a 7 y ya está más que nada con la vida con la vida más todavía y es y más aún como es Japón ya está y lo compraron totalmente eso son los factores que venimos enumerando o sea que dijo Demo lo que dijiste vos los los oficinistas o los o los empleados los empleados que están trabajando en trabajos de mierda que quieren escapar y el otro la gente grande que o sea más allá de los ejemplos que has traído también es una herramienta que es muy fácil traerlo para un adulto que sufrió un accidente de trabajo con el adulto me refiero a 40 o 50 años o que pasó a mejor vida porque muerte natural y es más fácil atribuir a a esos personajes para lectores más grandes como esta persona adulta que murió nace digo va al otro mundo como un bebé y empieza a tomar otro otras vueltas dentro de lo que es la infancia y la adultez a no sé si me entiendan si 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 como es como que se aprovecha de ese de ese que hubiese pasado que hubiese pasado si en vez de hacer esto cuando era pendejo hubiese hecho esta otra cosa o si tuviese la posibilidad de volver a ese momento o de nacer de nuevo haría otra cosa digamos bueno ahí va volviendo con uno de los dice que que ya recomendé el del viejo me parece increíble precisamente porque no se agarra nada de eso el viejo es transportado a otro mundo por el simple hecho de defender al nieto que el objetivo era el nieto ahí no hay un bueno porque el prota es un otaku es un desempleado es un personaje laburante no es una persona normal con su vida normal pero le tocó bueno a eso le doy un punto al manga pero es como uno en 10 millones y está la saga de Tania el protagonista es un no es un salario pedorro es un empresario super exitoso y muere igual lo matan spoiler de los primeros 3 minutos del primer capitán hacer spoiler de como se mueren es como te arruiné los 5 primeros minutos los primeros 3 minutos me arruinaste el título ya está me arruinaste el título sí alguna cosa así no está bien después también o sea has traído joyitas realmente has traído lindas cosas pero hay que hablar con respecto a lo que es hoy en día como ya había dicho antes hay una sobrecarga del género isekai hoy en día que digamos hace unos par de años eran las series de mecas después fue el echi después fue el moe y ahora el isekai ¿no? técnicamente el orden creo que fue mecas neketsu el echi y hoy en día es el isekai claro creo que entre neketsu y el echi va el moe uno de los los 2000 y te iba a preguntar ¿cuáles son las peores obras dentro de tu criterio? las peores isekai a ver señor reincarné en un onsen se va el primero literalmente hay un ¿del onsen? no 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 las aguas termales literalmente en un agua termal hay un manga de eso leí tres capítulos dije andate a la mía this is bullshit si no porque es como veía capítulo a capítulo el prote veía los poderes del prote y decía no esto es tenis de vuelta en el 2011 boludo con leche exagerado por todos lados porque otra forma no tiene para usar poderes nos queda no digo iba a decir perdón ya me cruzaron las cosas aguante aguante tu lorru tu lorru bueno y si tengo que poner otro es que es medio difícil porque mayormente cuando me parece una mierda no intento borrarlo de mi cabeza así que bancame que hago una pequeña búsqueda porque de imagen seguro que me las acuerdo claro pero de nombre olvídate y justamente bueno para rellenar un poco demo que tanto has consumido de isekai bueno yo leí la biblia que es uno de los el isekai más vendido del planeta no he consumido bastante pero no en formato manga siempre en formato anime no sé si es un género que me gusta o sea claramente no me gusta porque sea isekai a mí no me gustan los isekais pero si es un isekai que cuenta una buena historia como como Tania como Tate me o sea ahí sí digamos yo siempre entro por el lado o sea tiene que ser bonito o tiene que tener historia digamos qué sé yo Honsuki también es un isekai que me gustó muchísimo y es un isekai que no no tiene casi no tiene acción es una piba tratando de hacer libros antes de Gutenberg digamos de inventar la imprenta en un mundo de fantasía antes en el qué sé yo en el siglo XIV con magia y nobles y esas cosas pero la magia está como súper restringida hay un temita ahí de fondo qué sé yo he consumido bastante pero digamos que no lo busco no es que digo voy a ver esto porque es un isekai digamos básicamente no sé si me explico si no si porque yo con tanto bombardeo que hubo de esto yo nunca tuve interés de ver a los nuevos a los que son dentro de lo popular lo comercial lo que está de ahora lo que se está vendiendo y siempre que lo veo digo siempre estoy viendo la misma serie de Echi del 2001 una y otra vez creo que la misma fórmula los mismos protagonistas vacíos y creo que me pasó por haber visto primero Konosuba haber visto Konosuba y digo esto me pareció muy lindo está bien es una sátira comedia todo lo que sea de dentro del género y también es una sátira de todo lo que es la industria del anime en general es una es una bardeada al anime una tras otra también a los videojuegos y todo eso como siempre la misma fórmula es rentable con personajes más carismáticos o sea la los cuatro protagonistas de Konosuba son muy queribles por por todo sentido es más no es porque lo querés porque son hermosos son perfectos o que tienen la mejor personalidad no porque son desastres o sea los cuatro son un desastre tienen más pro que tiene más contra que pro más contra que pro y y realmente es es hermoso eso por eso le doy una ventaja más a Konosuba que supo hacer una una sátira de de la de la industria del anime en general después hubo hace poco una un clon un clon directo a Konosuba con un prota más pecho frío y creo que son las mismas tipas pero en otro diseño y más apagada en personalidad que obviamente va por otro lado la serie que no me acuerdo creo que es Prince of Connect me parece la serie no sé si le suena me suena pero sí me suena pero no de donde esté dispuesto a contar y fui un buen amigo de Ando sí de varios hentai seguro supongo claramente sí la loli de Prince of Connect está en todos lados sí claro exactamente esa está pixie está llenísimo de fanart pero hice un capítulo porque dije bueno si va a tomar por el lado serio porque pintaba los trailers que era Konosuba pero serio viste y yo dije bueno te pinta por ese lado vemos que habré visto 10 minutos del primer capítulo y me pareció la estupidez más grande que jamás existió y creo que es un problema mío que yo tengo de que sale un anime y estoy esperando algo que no va a pasar porque es Japón o sea son narrativas japonesas hechas para un público totalmente virgo y realmente digo no no va por ese lado flaco dejá de esperar series que no te van a cumplir la expectativa pero si no ese es problema tuyo claramente o sea a ver hay sekais que son tipo de manual y están hechos para entretener y de los que no podés esperar nada uno que se me ocurre de los que vi de ese estilo es Bofuri el de la loli que le agrega toda defensa con L ah si la Kitori Bochi del escudo la Kitori Bochi del escudo exacto es como de ahí no podés esperar nada hay otras cosas que lo único que esperás es que habilidad absurda va a tener ahora es lo mucho que vas a esperar pero lo ves por los loles básicamente hay otras series que por ahí igual de esto mejor por ahí hablar después digamos hay otras series que lo llevan al absurdo como Konosuba aunque no la vi o como esta esta que se llama Hatagei Hatagei Kemonomichi algo así que es un tipo que es luchador de lucha profesional y se transporta a un mundo de fantasía y el tipo hace un torneo de lucha profesional para cumplir su sueño que es juntar plata y abrir una veterinaria o una tienda de mascotas una cosa así lo único que sé de ese anime es que el creador es el mismo de Konosuba pero es como lo peor que hizo no a ver tampoco podés esperar nada a nivel narrativo pero yo la vi y me caí bastante de risa y después si tenés cosas más serias cosas más arriesgadas cosas más ricas en historia que explotan realmente el valor del Isekai que se yo bueno mira voy a dejar en general el título es larguísimo y no me va a salir el otro y es el único que voy a decir de de mi top 5 el el de las aguas termales y este son los únicos dos que entran después el resto es como zafan si alguien me hace el favor de leerlo que pasó ojo es no no manga perdón el manga que pasó ojo es Tensei Gotoki de Niger Eruto Demo va de nuevo Tensei Gotoki de Niger Eruto Demo Nisan no sé sale google esto es literalmente el Isekai de una Yandere de pero que linda chica Turria Tur no es de un prota pero de la Yandere la hermana muere el prota muere la hermana ambos dos van a otro mundo con poderes mágicos y la flaca esturbia a más no poder ya está me lo vendiste a mí te juro normalmente soy soy de estómago fuerte de agontarme cualquier mierda pero este me hizo dar ganas de vomitar pero esto creo que va más por una cuestión mía de literalmente la hermana en un punto es transportada como sirvienta de el hermano sin que el hermano sepa y el hermano es un bebé ya te digo Yandere y Turbio no va bien de la mano eso para nada y cuando te enteras la historia de cómo era antes de reencarnar en el otro mundo decís no esta tipa está enferma me encanta esto me está encantando de decís cómo mierda es que esto se publicó no pero esto es muy bueno ojo no esto no es bueno para nada no pero solamente se destaca o sea es una obra que se destaca por el sadismo de la mina lo turbio de la mina todo todo asqueroso de la mina por eso digo es una obra que solamente se destaca por eso sí es eso es literalmente el prota tratando de matar a la hermana y la hermana tratando de técnicamente sin ir sin filtro violar al hermano ¿por qué van por ese lado? no lo entiendo tampoco me parece re no no lo entiendo por qué por eso yo te preguntaba por eso por eso yo te preguntaba si era lo único que destacaba por lo anterior me dijiste la obra del tipo este que se venga que hace toda una venganza que tiene eso y tiene más cosas o sea es pochoclo pero tiene la historia de venganza del tipo además te vende toda la historia de los personajes que vas a cagar sí y por qué y por qué hicieron cagar al al prota pero acá no acá es morbo puro acá hay una viñeta o sea es un es una expresión fetichista una tras otra no pero a ver acá hay una viñeta donde la mina le está haciendo eh mouth mouth feeding digamos o sea cuando masticas la comida y se la das en la boca muy perturbador esto es muy turbio y esa no fue el panel que me hizo revolverle el estómago ya te digo puedo explicar exactamente la escena porque no me la olvido más que es literalmente cuando van a otro mundo si quieren se les explico yo no hago drama si no quieren no lo digo sí sí vamos a hacer una advertencia pónganse los auriculares y no lo escuchen esto a volumen alto sí la escena va de que cuando la hermana encuentra al hermano en el otro mundo el hermano automáticamente se mea y la otra siendo sacada a más no poder sin pensarlo dos veces le empieza a chupar el pañal la viste la imagen ¿no? sí sí yo también la vi está como prendida así de de sí ese ese panel me hizo revolver tanto el estómago cuando cuando lo vi que dije no hasta acá esto es tsunami hasta acá llegué no estoy tan turbio quiero necesito citar a Mondoque acá y decir estoy asqueado pero intrigado muy intrigado quiero leer esto quiero ver qué onda pero bueno sigamos con las récords sí no ya técnicamente las récords ya terminó quedan dos con las últimas dos que hay las últimas tres técnicamente serían serían lo primero en su formato o sea cuál fue el primer manga cuál fue el primer anime porque bueno dije ya fue esto es lo poco que rescaté del primer informe que tenía hecho vamos a ponerlo para no desperdiciar sí el primero es el manga llamado Okeno Monsou de artista y guión Chieko Osokawa en 1976 donde imaginate qué buen año y la segunda sí va así la familia de Carol descubrió una antigua tumba egipcia que no ha sido tocada durante más de 3000 años el descubrimiento de la tumba vino con una maldición de 1000 años debido a esa maldición la protagonista fue transportada al tiempo de hace 3000 años atrás y allí claro conoce a Mephist Mephist perdón Mephist 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 entre la escena que describí hace un ratito y esto que lleva PHI fue como no la podía leer más allá de esto simplemente van a ir de tremendo yojo ¿no? sí leí un par de paneles nomás leí un par de paneles capítulos fueron cinco nomás paneles una página por lo menos es muy de la época boludo es muy de la época sí sí se re nota y es un manga que tiene su cantidad de números por lo que estoy viendo recién vi así buscándolo muy para arriba tomó 38 la mierda vos lo que tenéis para contar esto fue una de esas me intrigó porque dije ah el primer manga y se cae hay que leerlo onda estoy metido en este género por algo vamos a ver el inicio en este formato y fue cinco capítulos y dije bueno hasta acá por lo menos lo leíste por lo menos lo leíste sí y qué se puede destacar de acá que es el primero nada más onda es es como como dije es un manga muy de la época es romance y drama puro como sí la novela de la tarde sí más allá de eso no te puedo decir nada no esperes mucho que digamos sí mucho que sí mucho tampoco que puedo hablar como dije fueron cinco capítulos de de cuántos está muy lindo del arte muy sí muy de la época y o sea lo que es la vestimenta egipcia está muy bien hecha estoy así mirando las ilustraciones son muy lindas hay que ver qué onda la narrativa por ahí pasa lo mismo que lo adapta así como aquellos que son once viste y todo así medio apresurado todo muy rápido me trasporté de todo el mundo y me casé chau fin bueno pasemos al siguiente este sí es el último ¿sí? ¿no te pasé el tronaje? no ¿segura? segurísimo bueno eh bueno no importa entonces el primer anime llamado Paul no Miracle Daisaku-sen uf eh hecho por el estudio Tetsunoko Production eh la sinopsis es ah eh publicado en el año 1976 la sinopsis va de Paul es un joven joven cuyo cuya amiga Nina es secuestrada por Bell Satán alto nombre el gobernante demoníaco de otro mundo audazmente aprende emprende una misión para rescatar a su amiga Pacun un muñeco de peluche con poderes mágicos lo ayuda mientras se sumerge en la dimisión de juguetes vivientes de Bell Satán la para hasta ahí porque el resto no aporta nada eh qué grande suavecito sí no sé qué decir este lo descubrí hace muy poco para decir qué tan qué hace poco lo descubrí habrá sido tres días va cuatro cuando pasen las imágenes ese mismo día lo descubrí de ver no vi eh no digo que yo estaba convencido que el primer Isekai era en los 80 Dumbin Dumbine Durbrine algo así bueno esa era esa era la otra imagen que te quería quería que pasara porque esa era la que más quería recomendar porque pintaba más interesante que este pero acá esto es una es una aventura infantil no creo que yo no se vaya por otro lado primero es una obra que se que se emitió en el 76 tiene 50 capítulos o sea tengan en cuenta 76 50 capítulos ya se dan cuenta que ver 10 capítulos de esto ya está es suficiente no necesito saber nada olvidate es el Power Ranger de la semana me parece iba a poner también de videojuegos pero resultó que en videojuegos es más difícil encontrar el formato porque está entre hay una discusión muy fuerte entre es Otherworld el el jueguito hecho en Rostocopia o Rostocopia Rostoscopia o una de mis sagas favoritas de videojuegos es Digital Devil Saga Shin Megami Tensei Megami Tensei perdón normalmente va la discusión por un tema de a pesar de que técnicamente si Megami Tensei es el primero que salió en su formato la narrativa solo funciona si ve su nova entonces medio como que no se considera 100% que digamos como onda onda la saga empieza en novelas después tuvo un ova que el ova sirvió como introducción al juego porque el juego arranca después de la ova de la ova es un quilombo por eso mismo no lo quise poner no 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 se entiende y el ova es el que dice que establece que es un isekai si porque te dicen bueno mirá es es como un poco de todo es entre estos son reencarnaciones de dioses y aparte de eso están viniendo demonios a este mundo mientras hay toda una fusión media loca a nivel mundo viste es como media rara yo no quise recomendarlo por el hecho de como dije la narrativa va más por el ova porque sin el ova es como no tenés casi nada de contexto y otherworld no lo quise poner porque mayormente quería poner algo que sea 100% japonés y otherworld es estadounidense estadounidense creo que americano 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 y ahí se termina ahí se terminaron las recomendaciones con respecto al género isekai quería saber si podías responder a la pregunta que te hice cuáles son los peores isekai según tu criterio ya los dije el de las aguas carmen es porque los otros como también son son malos te puedo decir bueno son malos pero no son lo peor para mí son como algo que puedo si lo veo ahí no tengo otra cosa que leer lo puedo leer sin problema no va a ser lo primero que vaya a leer obvio pero puedo disfrutar de la lectura el isekai del onsen de las aguas termenes y esta de las chandeles son dos cosas que no puedo leer ni en pedo claro elegibles exacto claro o sea así como como yo de que yo en el lado del nequezo que me encanta consumirlo me encanta leerlo todo eso llega un momento que el género llega a un tope toca techo y no sabe por donde ir con el isekai que es lo que vos estás cansado haciendo un pantallazo de tus recomendaciones y todo lo demás que es lo que vos estás cansado de todo de todo el género y que es lo que vos realmente buscas y esperas estoy cansado de que precisamente más o menos con la discusión que tuvimos antes de meter el prota y que no pase nada estoy cansado de que no desarrolle en el mundo que no haga un desarrollo en ese mundo me estás planteando bien vamos a otro mundo pero no pasa absolutamente nada tiene edificios tiene reinos tiene no sé países o lo que sea pero no te desarrolla ni la economía no te desarrolla cómo va la estructura de poder todo va siempre a la misma que es hay un rey o hay alguien que está por encima de todos y ese o es bueno o es malo punto más allá de eso no veo que haya variedad nunca he visto o mejor dicho hay muy pocos que he visto que dicen bueno está bien vamos en este mundo y yo en este mundo puedo hacer x cosas o puedo hacer x otras porque así va la regla de este mundo pero mayormente la base es bueno llegué acá hago lo que se me cante el el choto porque no va a haber algo que me restringa que me retenga eso es una de las cosas que yo más odio y la otra es posiblemente los protas rotos y basta de chorear con eso porque siento que es el el comodín de no sé escribir no sé narrativa no sé hacer narrativa y me saco de el deus ex del culo porque el prota está roto y puede hacer lo que quiere hola Kirito un saludo de pongo si Kirito está tan roto que te rompe hasta la animación está o no eso ni se cae hasta la narrativa bueno esas son dos cosas que más por eso viste que la mayoría que recomendé acá si te das cuenta los protas no están no están rotos es más si lo están no lo utilizan exacto perfecto ¿qué es lo que vos esperas? ¿qué es lo que vos buscas siempre? si te pones a buscar o sea no verlo ah mira un isekai y lo veo sino el momento de que vos estás buscando una obra ¿qué es lo que esperas siempre? en un isekai como todo una buena narrativa que no vaya a lo fácil que me que me que me guste el escritor que realmente le importa tanto el mundo como los personajes que está escribiendo que no sea algo de bueno lo metemos porque sí porque hace falta no sé hace falta un un aneco hace falta una loli o hace falta una pelotudez así y la tenemos que meter porque vende sino que haya una razón del por qué estén ahí y que sea válida estoy cansado de que no haya una buena narrativa eso es lo que me pasa y el isekai es como no hace falta narrativa según los 10000 mangás tiene que ver me parece con lo que yo decía antes de que escribir un isekai no digo que sea fácil pero como que para muchos escritores es lo fácil de alguna forma ese es yo bueno una cosa que me está pasando mucho es leer isekai de cocina hay algunos que ya tienen su anime y la razón por la cual me está llamando mucho la atención de estos isekai de cocina es porque con cada plato estás descubriendo están desarrollando el tiempo que pide ese plato de comida y eso yo lo aprecio viene un cliente entendés la historia y entendés específicamente por qué ese plato el que le gusta no me acuerdo ahora mismo el nombre que me acuerdo que había un un hombre bestia visto en forma con estructura de león que siempre pedía Katsudon si y por qué porque él resulta que era como un jefe mercenario si no mal recuerdo y un día lo atrapan y termina siendo prisionero en un coliseo y se encuentra con este restaurante a otro mundo y le dice bueno dame un plato para para ganar y ahí hace un juego de palabra entre la palabra Katsudon y no por si era Katsudon creo que sí puede ser porque victoria en japonés es Katai bueno el juego ese entre el Katsudon y la comida y toda la bola y después vos entendés por qué más adelante cada vez que ves a ese personaje está comiendo Katsudon porque sabés que cada vez que va a comer eso es porque va a ir a pelear con el coliseo y no es un es un personaje que de vez en cuando se ve de fondo pero también la misma narrativa te dice el por qué de vez en cuando se ve de fondo no lo vas a ver siempre en esas cosas me gusta mucho no me puedo guardar el hombre siempre estás en la búsqueda de la originalidad o sea más allá de una es la una es la narrativa y la segunda que que seas original porque también Demo dice de que es es fácil es usar la carta del Isekai pero también es difícil recrear un mundo o sea también es más fácil hacer un bueno y malo con un objetivo súper claro hacer una comedia pero es más difícil crear una obra con todo el contexto del mundo que quiere establecer si es un mundo samurai ponerle un tipo que muere del futuro va en la época de los samurai se tiene que adaptar a esos tiempos y hay una exploración cultural detrás de todo eso lo que quería decir es ojo porque hay hay varios Isekais que por ahí no te describen y no te desarrollan el mundo en profundidad pero de entrada te lo presentan como que hay mucho por descubrir y como que te prometen que de alguna forma te lo van a ir contando y te lo van a ir desarrollando de a poco que fue lo que me parece que fue lo que dije cuando hablamos no sé si hablamos acá de Mushoku Tensei Mushoku Tensei te presenta un mundo que te dan ganas de descubrir te dan ganas de saber más digamos luego Horizon te presenta un mundo lleno de políticas e intrigas y y gobiernos entre comillas de diferentes zonas que tienen sus diferentes intereses y diferentes facciones dentro de esas zonas que quieren una u otra cosa y eso le da mucha riqueza y mucha profundidad al mundo y no va necesariamente por el lado de diferentes países y diferentes culturas y diferentes pues son todos bueno en la última temporada van al servidor de China pero en líneas generales es todo la cultura es toda más o menos homogénea salvo por los NPC pero pero tiene todo este juego de facciones que lo hace muy interesante y es es un y es uno de esos anime donde arranca como un isekai porque y después el tema no se vuelve a tocar o sea todos son transportados al mundo y el tema no se vuelve a tocar mucho pero sigue teniendo sentido el mundo tiene que ser un videojuego para que la narrativa funcione no no entiendo me di cuenta de hace tiempo también cuando busco algo ya sea y se cae o no espero que me planteen bien el mundo ¿por qué? porque si me planteas bien el mundo los personajes van a tener que ir a la regla de ese mundo pero si vos me planteas bien un personaje pero no me planteas bien el mundo el mundo va a ir en torno al personaje y ahí es para mí donde va un problema muy grande de el mundo el universo del personaje si me lo lo digamos así o sea el universo Kirito digamos va a ser que siempre Kirito gane ¿por qué? porque es el único que está entre comillas muy entre comillas usando este ejemplo bien fuerte las comillas porque el mundo quiere que Kirito gane pero en cambio si el mundo está bien construido y hace que los personajes que vayan acorde al mundo Kirito no va a ganar ni en pedo lo que pasa es que para mí siempre mi opinión pero narrativamente si vos estableces unas reglas o un sistema de reglas bastante rígido bastante bien definido de entrada después a medida que avanza la trama te es más difícil inventar cosas digamos o como decimos sacarte cosas del culo digamos en cambio si vos al principio haces la definición del mundo tipo así medio borrosa medio que sí medio que no después del protagonista puede hacer cualquier cosa porque no existen reglas en ese mundo que lo que 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 le pongan que lo restringan digamos no hay reglas que romper porque no hay reglas no sé si es como un recurso narrativo digamos si no le pones reglas después el tipo puede hacer lo que quiera dejar de romper cosas querido no es un isekai Sao Sao fue un isekai para 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 demo justamente eso es lo que yo iba a ir ya tenemos entendido esto para poder ir cerrando ya tenemos entendido que isekai es cuando sos transportado sos transportado de tu mundo a otro mundo sin importar cuál sea el destino en caso de que en la ciencia ficción más que nada en la ciencia ficción donde viajas a diferentes universos o que te conectas a otra realidad alternativa en el caso de los videojuegos ponele se le dice isekai o no se le dice isekai por qué a ver bancame un toque porque medio me perdí en un punto vos me decís ir a una realidad alterna sí cuenta con isekai porque no es tu realidad cualquier cosa que esté fuera de tu de tu mundo digamos o sea si vos decís bueno paso de mi mundo a otro automáticamente es un isekai el tema es digamos videojuegos en este caso y resulta que el videojuego al más puro estilo SAW o la saga hack está todo en tu universo no cuenta como isekai porque técnicamente no fuiste teletransportado a ningún lado esa es una realidad virtual podemos decir exacto me voy a poner me voy a poner súper que yo soy súper técnico por ahí con estas cosas pero para mí hay una diferencia fundamental y es por ejemplo en el caso de SAW no es un isekai por qué porque los protagonistas no están no fueron transportados a otro mundo sino que están conectados a través del Nervegear a ese mundo en el caso de Log Horizon o Gringar por ejemplo que son los dos isekais de videojuegos sí para mí son isekais porque no es que están conectados al juego sino que directamente fueron transportados adentro del mundo del juego para mí esa es la distinción entre isekais y no isekais cuando de videojuegos se trata quizás con estas perdón con esto termino con esta salvedad quizás la primera temporada de SAW puede ser considerada un isekais porque los tipos no se pueden desconectar pero en el momento en el que abrís la posibilidad de que los tipos entren y salgan del juego cuando se les canta el forro del orto hay automáticamente cualquier posibilidad de que sea un isekais al menos para mí queda descartada bien tema que va para mí con el ejemplo de Log Horizon y Gringard se me arre fue el nombre Gringard es que yo hasta el momento no sé si están atrapados dentro de un videojuego o están en una realidad que usa mecánicas del videojuego exacto y por qué lo digo y por qué lo digo porque en Overlord pasa exactamente eso en Overlord el prota está atrapado en lo que sería un mundo totalmente diferente pero ese mundo tiene mecánicas del juego no es el juego bueno no me acuerdo en el caso de Gringard en el caso de Log Horizon tenés un montón de mecánicas del juego pero después a medida que va avanzando la trama no quiero spoilear mucho empiezan a aparecer mecánicas que no son del juego lo cual te da a entender de que es una realidad alterna con mecánicas de videojuego en lugar de que ellos están adentro del videojuego para contrarrestar un poco tu argumento sobre la primera temporada de Saw yo no lo puedo considerar por el hecho de que tanto mente y cuerpo siguen estando en el mismo universo bueno está bien está atrapado están atrapados está bien la conciencia entre comillas está atrapado en el juego pero el juego está en el mismo universo bueno es un buen argumento es un buen argumento por eso dije podría es como está ahí en el gris tiene que haber algo ahí que digas bueno se pusieron en el casco y de la nada no sé desaparecieron desaparecieron o se murieron el cuerpo o la mente del análisis y desapareció casi casi que Alice Project si te lo puedo considerar no sé no la vi Alice in Station perdón ah Alice in Station si me confundí y ahí está casi Alice Project es una banda si si por eso ahí la línea está vuelve a estar borrosa porque no es que Kirito se conecta al juego sino que su como es Crylight no me acuerdo como mierda se llamaba es la que está dentro del juego va borrosa pero no hablemos no va por Kirito va por Alice por Alice salir del juego y ir al mundo que es casi medio lo contrario a lo de Kirito pero la única diferencia es que Alice nunca tuvo un cuerpo en el mundo real exacto Alice nace Alice es técnicamente una reencarnación o sea uno de los ejemplos de reencarnación si hablando de Isekais inversos me acordé de uno que en su momento me gustó mucho me hizo caer mucho de risa que es Kataraku Maosama que es buenísimo para los que no la vieron es el rey demonio y su y uno de sus sirvientes junto con la heroína de un mundo fantástico transportados a nuestro mundo y tienen que laburar para comer y todo eso se da en un montón de comedias hay algunas peleitas ahí pero es principalmente comedia y está muy bien porque es un lindo imágenes estoy viendo imágenes y digo esto es una porquería si 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 a vos no te gusta nada nada de lo que a mi me gusta nada con esta onda no el hecho el hecho de poder ir y volver no me parece que sea relevante en lo que en definir si es o no es un Isekai porque por ejemplo Gate es un Isekai y justamente la joda está en que hay una puerta por la que se puede entrar y salir del otro mundo no sé que piensan ustedes si no obvio además ya medio que veo cuando dije los dos métodos para ir a otro mundo de esos dos métodos uno solo es fijo que no vas a volver si 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 la muerte porque es la muerte el otro si el otro te va a decir bueno podés volver porque fuiste teletransportado tu cuerpo sigue siendo el mismo pero sigue siendo un Isekai en el caso de Inuyasha que Aome siempre iba y volvía pregunta eso también es un Isekai pregunta porque el caso de Inuyasha es un Isekai entre comillas porque en realidad Aome lo que está haciendo no es viajando a otra realidad está viajando al pasado ¿y cómo se ve que se muere? es el pasado ¿eh? es el pasado dale es el pasado ah pero si es el pasado de una realidad alterna y ninguno se dio cuenta hasta la fecha no es el pasado de una realidad alterna no no porque está conectado al presente del mundo de Aome de hecho este primer episodio el cien pies que se la traga a Aome es el cien pies que había matado Inuyasha hacia 500 años pero los saltos los saltos temporales no se considera o no se considera ni Isekai es muy muy depende tiene que haber un efecto del mundo muy grande para mí para mí no para mí sí porque para mí no es que ah una semana el futuro de la nada es un Isekai una semana no es nada pero me decís 500 años 800 o para arriba ahí sí porque hay un cambio bastante grave sí saltos temporales importantes como el de Inuyasha eso es a lo que yo voy para mí no o sea que viajen 2000 años antes o después al punto para mí no porque no cuenta como otra realidad no cuenta como otro mundo es el mismo mundo claro igual entiendo que en líneas generales se lo llame Isekai porque es cómodo y es bastante descriptivo pero técnicamente me parece que no no porque eso se podría decir como viajes en el tiempo y chau pero así como habéis dicho hubo ojo con respecto a Volver al Futuro 2 que es una parte de la película de Suni Isekai porque viaja a otra a otra a otra realidad alternativa claro sí 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 el futuro alternativo ¿sí? en esa parte sí tenés y y yo creo que sí esto 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 lo digo para que para que nos pongamos de acuerdo ¿viste? para que ya después hablamos con propiedad o entendamos dónde estamos ¿no? nada para estar en sintonía sí ojo perdón que te interrumpí es que digamos saltos temporales de al presente del futuro yo te lo creo que puede ser considerado un Isekai por la tecnología y cómo va avanzando porque te vas a tener que acostumbrar a nueva tecnología pero bueno en el sentido de si digamos 5000 años al futuro ya no existan los celulares y existan otras cosas no sé celulares con la mente ponele una pelotuda así vas a tener que descubrir toda una nueva mecánica del mundo que para vos ya no es la norma en ese punto yo lo puedo considerar ahora si me decís para el pasado y dependiendo cuántos efectos hagas en el mundo porque cuando regreses de vuelta al presente seguro que algo tocaste bueno siguiendo esa línea porque perdón pero lo estoy pensando así en en tiempo real lo que pasa con Inuyasha por ejemplo es que si bien lo que está haciendo Aume es viajar en el tiempo técnicamente dentro de la narrativa el viaje en el tiempo no tiene un peso importante tiene más peso el hecho de estar en un pasado que se rige por otras reglas digamos entonces quizás si si vas a si salís del del aparato y empezás a considerar el peso que tiene eso en la trama capaz que sea un método más justo de dividir entre una serie de isekais y viajes en el tiempo si lo que tiene más peso dentro de la trama es el viaje en el tiempo bueno será un anime de viajes en el tiempo si lo que tiene más peso en la trama es el hecho de estar en una realidad que tiene unas reglas que vos antes no conocías aunque sea aunque hayas viajado en el tiempo y no estés realmente en otro mundo para el protagonista funciona técnicamente como otro mundo entonces me parece que tiene sentido amarlo y se cae no sé si me explico si tiene sentido más o menos para resumirlo es si el prota se encuentra en una situación donde tiene que empezar a aprender todo lo básico de cómo funcionan las cosas automáticamente se le tiene que considerar un isekai puede ser porque digamos el futuro de vuelta yendo al futuro tal vez ni siquiera existen autos no exista bici no exista absolutamente nada y hay un nuevo método de transporte el prota no sabe de eso tal vez hay una nueva forma de relacionarse con las personas que él no sabe pero es la norma en ese mundo el momento el que prota tiene que empezar a aprender lo básico de cómo relacionarse con personas de cómo funcionan ciertos objetos que para todo el mundo en ese momento es super normal natural que es supernatural hacer ahí para mí yo lo considero un isekai tiene sentido me hiciste acordar a drister drister también es un isekai en la que millones de personajes de la historia humana viajan a un mundo fantasioso a hacerse mierda es hermoso perfecto ya podemos ir cerrando ya no tenemos nada que hablar esto pasamos a esto fue el especial capítulo 30 de Dofra hemos hablado del isekai por parte de Uoho muchas gracias Uoho te pasaste no hay problema maestro muy bien ya estamos en la tercera parte así que no si tercera si tercera cuarta ya no sabemos ya no sabemos así que ya es hora de leer los comentarios pero esta vez hay comentarios si esta vez los comentarios no vienen solos los comentarios de hoy están auspiciados por el hermoso fanart de Sai Chan que nos hizo Cherry la pueden seguir en Cherry Art no sé cómo son sus redes la siguen en las redes sociales como Instagram Twitter y Facebook como Cute Cherry Art esta hermosa chibi de Sai Chan está lindo este tipo perdón cortito pero este tipo de cosas a mí me llenan el corazón qué sé yo como cuando la dibujaste vos también no sé es como que me pone muy contento me pone muy contento así que si quieren hacer fanart a mí me van a hacer muy muy pero muy feliz una historia de un protagonista mitad humano mitad caja mitad caja bueno vamos a leer los comentarios estos son una recopilación de los comentarios que hemos tenido del último capítulo de Tenji no Tamago y son los siguientes Juan Manuel Herrera cierra como siempre nuestro querido Juan no dice solo quería decirles que tengo rato de no coincidir en horarios para los envíos de Dovratal y los extraño un montón esta semana me voy a poner al día con todo lo que nos han compartido un abrazo grande y bueno Juan sé que estuviste muy activo en los últimos capítulos realmente estuve muy activo comentando todas las pulveses que hacíamos y todo y espero haber estado muy quilombado con el trabajo que la última vez que hablé con él así que tómate tu tiempo negro capítulos están no se van a ir pero miralo porque si no no la violencia si eh quiero que lo lea por favor dale bueno Pyro nos ha comentado también en el capítulo de Tenji no Tamago increíble el mambo mental que le hicieron a Demo al comentar esta película y eso que él fue el que más veces la vio xd hashtag la serie digo una aguante la serie de Tenji no Tamago la película es una interpretación de como un esperma lucha al llegar al óvulo para llegar al óvulo a la chica ¿eh? oh dios como odio estos comentarios a la chica el ojo del cielo es una pija y la estatua es una esperma que no salieron la guerra y el quilombo son los conflictos sociales que traen la vida al mundo el sonido disonante y el ritmo son los dos cuerpos chocando entre sí a la hora de de la meromelada xd el huevo es un huevo de cigüeña y al romper el huevo es la representación de que el esperma no pudo no pudiendo fecundar y trascender hashtag es simple es claro quiero lo que se formó Pyro y lo peor de todo es que tiene sentido no, no bueno pero Rosari no se entiende ¿no? me parece en mi mente tiene sentido yo leí esto y digo Pyro no, basta dejá de gastar en boludeces y pagate el psicólogo una buena vez dale no se te el favor de pagarte un psicólogo el siguiente comentario es de el señor leomiguro paciencia con este comentario porque es una genkidama y dice así dice ¿cómo andan gente? les comiendo habiendo visto la peli así que se podría decir que hice la tarea desconocía completamente que Oji quería ser pastor siempre pensé que todas esas referencias al catolicismo que tenía metidas como marca registrada personal en sus obras y o adaptaciones como esas ya clásicas escenas de plumas de ángeles volando con la brisa y también todas las analogías con las alas eran porque simplemente quedaban copadas algo así como lo que confesó Hideki Anno cuando le preguntaron en una entrevista ¿por qué metió todas esas referencias judio cristianas en Evangelion? pero nada que ver un autor con el otro no sé qué onda en esto o sea a ver en Evangelion hay mucho de de algunas corrientes del psicoanálisis yo no lo tengo bien claro en este momento pero sí sé que digamos que lo que Oji hace lo que Oji hizo con su con su con sus creencias y con su idea de ser sacerdote Anno lo hace también pero por el lado del del psicoanálisis en ese sentido sí son parecidos en dos dimensiones completamente diferentes anotando pero claro las referencias se refiere más que nada a lo estético si si te vas por el lado de las alas y el plumaje hubo un tiempo que las clans abusaban muchísimo de eso las primeras obras de las clans estaban llenas de alas y plumas por todo lado era como abrís abrís Sakura y salía un colchón salía una almohada y hubo una hueja no te hacías un alta almohada me hacía hablando de las clans me enteré que van a ser un anime basado en los hermanos Grimm ah mira en los hermanos Grimm ¿sabes quién está detrás? o en las historias de los hermanos Grimm yo toco la decepción y ni sé quién la gente del anime que hablé hoy ya no me acuerdo de qué hablaste hoy perdón fue hace mucho Dios mío Alzheimer pega muy fuerte a vos también no solamente a Saki le pega este hablé de cosa de Record of Ragnarok ah Record of Ragnarok oh o sea Netflix está detrás así que esperemos pero tiene el sello de Clamp tiene el sello de Clamp o sea puede salir mal o puede salir bien voy a decir que es un anime que está enclampado sigue con el comentario si aparte de esos dos sello está el de Crunchyroll ¿le seguías poniendo fe? no 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 Crunchyroll no sé qué está haciendo últimamente no sigo es como correte que están haciendo anime y entra tipo ¿viste? sí sigo dice coincido con lo que opinó KM también me parece bastante deprimente la película especialmente su atmósfera tan posapocalíptica como ese mundo inundadísimo y repleto de agua y esos pescadores tratando de cazar algo tan intangible como esas sombras me pareció muy desolador el ambiente me llamó la atención especialmente la escena de cierre del film posible spoiler no no creo que no importa mande spoiler porque ya lo habrán escuchado sí con esa hojita de planta donde parecía que dan a entender que ahí transcurría toda la historia por ahí solo yo lo entendía así andás a ver y sobre eso no sé de dónde sacaste que es una hojita de planta porque para mí siempre fue el arca lo que no tengo claro es de porque si ustedes ven representaciones del arca el arca es como un barco gigante que tiene un techito encima a mí la sensación que me da es que es el arca dada vuelta o sea es la parte de abajo del arca la parte de abajo de un barco esto lo habíamos hablado esto lo habíamos hablado me parece que sí no me acuerdo sí no no si lo habíamos hablado porque ya había dicho para mí no es un arca para mí es un grano de arroz ah mira sí tenés razón ahí sí me acuerdo porque me reí mucho con lo que comentaron de separar la obra del autor y más específicamente sobre el autor Nobuhiro Watsuki en mi caso traté de separar a Kenshin del degenerado ese pero llegué solo hasta cierto punto por un lado los 28 tomos de su manga original me van a seguir pareciendo lo mejorcito que leí en toda mi vida de hecho es la serie con la que no solo empecé a coleccionar y seguir fiel y regularmente una colección de mangas en papel sino también es la primera obra con la que me empecé a interesar también por cosas como verla en su idioma original con las voces originales y sin censura cosa que hasta ese momento no me había pasado con otras series como Dragon Ball Senseia etcétera claro destacar que Kenshin es mucho más madura que Dragon Ball y Senseia él tiene un tipo de narrativa que para nosotros o sea vamos a ser realistas acá Watsuki ha robado muchísimo lo que es el combi americano robado es una palabra fuerte digamos que con influencias y más que nada también hubo una investigación detrás con respecto a la historia japonesa y eso genera dos cosas primero la narrativa que es occidental con historia japonesa para nosotros nos interesa el doble o sea no cae es una obra que no cae en el ecchi al humor estúpido tiene humor pero no es el humor estúpido que uno espera en ciertos naiketsu no sé hablo de Toriko y otras obras pedorras pero es una serie que es bastante seria bastante seria y es muy cruda sobre todo ya yendo los últimos tomos que se pone re re oscura y es entendible que sienta más atracción con Kenshin que con Dragon Ball y Senseia en ese sentido o sea Kenshin es más entendible tenerlo completo que las otras dos la de Senseia se hace aguas por todos lados se inunda sola y Dragon Ball ya llega a un punto que decís no es como la saga de posible la mejor la mejor parte la primera y la otra están estirando el chicle de una manera ojo son hermosas a su manera de ser Senseia tiene cosas lindas que yo destaco obviamente que me parece una de las peores obras que he leído pero hay cosas que sí considero que está muy bien hecho Dragon Ball también pero Kenshin tanto en el dibujo como los plot twists los personajes los villanos la filosofía sí es otra experiencia y es una hermosa lectura muy noventera pero es el ABC para mí es el ABC de los mangas si o si todo el mundo debe leerlo por otro lado con todo lo que sea continuaciones spin off reediciones consumismo con todo lo que el autor me permit perdón con todo eso el autor me perdió completamente justamente cuando me enteré de lo que hizo estaba empezando a leer Hokkaido Hen pero con todo ese escándalo perdí completamente el interés y la dejé en el capítulo 1 eso me parece una lástima que pasen esas cosas en las familias es terrible y ahora que están a full no sé cómo no sé cómo continúa Kenshin y tampoco a mí no me interesa para nada creo que ya viene publicando 20 o 30 capítulos y realmente ahí sí fue una secuela totalmente innecesaria ya la obra ya cerró no sé por qué quería seguir pateando y justamente cuando salió los dos primeros capítulos hubo este escándalo me acuerdo cuando lo vi a esto había tirado One Shots Shots que no era creo que ni siquiera tenía el título de Kenshin se estaban presentando a los dos nuevos personajes que lo metieron en este nuevo barco y en esa parte a mí me había interesado pero cuando vi que apareció de vuelta Kenshin fue como bueno ahí de vuelta sobre todo el dibujo el dibujo es horrible como dibuja ahora Basuki en cooperación de lo que eran los 90 se cayó muchísimo no sé por qué bueno sí sabemos por qué pero realmente está dibujando a la cárcel es como pasar de ser un profesional a amateur así de una y ahora que están a full acá en Argentina sacando reediciones de lujo de muchos títulos clásicos ya es más que cantado que el año que viene va a salir una nueva versión de lujo de Kenshin pero por mí ya saben dónde se la pueden meter me quedo con los 28 tomos esos con doble tapa y sin sobrecubierta que sacaron hace una eternidad esos que los consumidores de hoy en día se indignarían y si les quisieran vender algo así y se los tirarían por la cabeza no sé a qué se refiere cuando dice doble tapa los mangas de antes la edición de Ibrea tenían las dobles tapas o sea tenía la tapa la tapa principal la tenía espejada a ver si tengo algo acá tengo ahora para mostrarte lo de Bakuman ¿viste? esta es la tapa y atrás no tiene esto es por esto es por tema de cuando empezaron a publicar por primera vez hacían esto porque los kioscos decían ¿cómo lo voy a poner al revés? sos pelotudo vos ¿cómo lo voy a poner al revés? y nosotros lo leemos de una manera esto te estoy hablando a principios del 2000 ahora es más común verlo que la tapa estén al revés pero antes era así para los que los escuchan solo en audio se refiere a que tiene la portada de los dos lados del libro básicamente sigo sabiendo que el autor de una de las obras que más te marcó en tu vida es un flor de degenerado esa imagen y pensamiento no te la sacas más de la cabeza cada vez que lo ves o lo nombran a Kenshin encima la germu del chabón tengo entendido de que sigue con él como si nada ayudándolo con la secuela y todo me la imagino sentadita así como nada al lado de él con cara de póker mientras él declaraba ante un policía que le encantaban las nenitas especialmente entre 10 y 15 años no 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 muy turbio estos japoneses y termina diciendo saludos a los tres no puedo andar por Twitch pero apenas tengo un tiempito siempre los escucho por acá o por iVox cuando voy de camino al laburo cuídense me gustan estos comentarios largos muchas gracias Leo y te mandamos un abrazo gracias por bancarnos siempre y gracias por disfrutar esto que hacemos me entero ahora que nos escuchan por iVox estamos en Spotify bueno señor demo si que mierda vamos a ver en el próximo episodio el episodio 31 vamos a estar viendo Higashi no Eden serie de 11 12 episodios no me acuerdo por ahí es cortita en 12 episodios 2 capitolitos 4 horitas recuerden que los episodios 31 y 32 van a estar van a estar grabados por lo cual no sé si van a poder salir por Twitch porque todavía no encuentro la forma de subirlos pero van a estar en Youtube van a estar en iVox van a estar en todos los lugares donde siempre están exactamente acuérdense de suscribirse acuérdense de darle like compartir y toda la porquería no no compartan una mierda me chupa un huevo el opening de Higashi no Eden lo hace Noel Galagher Oasis ah mira no en ese momento Noel Galagher se había se había separado tuvo el quilombo con el hermano y fue uno así que bueno siempre lo encontré como Oasis oasis oasas despedidas muchachines nos vemos chao rogen de acá dale ya tenemos que terminar ah no te vas a despedir hijo de puta yo me despedí ayer ok buenísimo sepan disculpar a menos me dejaron despedir el corte este episodio claramente no fue auspiciado por la EP esperamos que lo hayan disfrutado pese a todos los problemas al pequeño problemita técnico nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón chao hey 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 yima madre doori sa yima madre doori sa kimi no tame ni hikite hikite tomo ni tomo ni hanaresi na y yo yima madre yima honey samba si si no